Víctor, ¿qué tal estás? Bienvenido a mi casa, tío. Pues muy bien, aquí muy ilusionado. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te encuentras? Pues bien, lo que te comentaba antes, nervioso, ilusionado, porque yo creo que es la primera sí que me hacen. Ya estamos haciendo nosotros entrevistas, pero yo creo que a mí en particular es la primera. Claro, tú has más acostumbrado a ser entrevistador en este caso. Pues justo hemos empezado a dar un proyecto hace poco, que de hecho te entrevistamos a ti. Saldrá pronto también. Así que sí, así como más formal y premeditada, la primera. Hostia, ¿te quieres presentar a mi público? Sí, claro. Soy Víctor Iniesta, soy fisioterapeuta. Llevo cuatro años ejerciendo 100% online en el ámbito del fitness, que bueno, supongo que también hablaremos de ese tema. También soy el coceo de cultura de gym y bueno, nos dedicamos básicamente a formar a otros entrenadores. Tenemos una formación ya con cientos de alumnos y también otros fisios. Y de lo que estoy especialmente ilusionado y aprovecho es mandar un saludo a todo nuestro equipo, que ya somos ocho. Y tenemos un equipo de asesoramiento del que estoy muy orgulloso. Claro, te defines como fisioterapia online. ¿En este campo sois como pioneros, puede ser? Porque la verdad es que yo no conocía... Desde luego, tanto con un par, quizá tres compañeros que reconozco, he sido los primeros. He sido los primeros que aprovechamos, digamos, la parte del COVID, que es como pues, te tienes que ganar el pan como buenamente puedas. Y fue cuando empezamos, pero muy poquitos, porque era como algo que ni siquiera se concebía. Y a partir de ahí, sobre todo el último año, que hemos empezado, tanto yo como quizás algunos otros compañeros, a formar a otros fisios. Ya se ha empezado a dar a conocer, ¿por qué? Porque al final, con todo esto de las marcas personales, hay muchos fisios que se dan en redes sociales. Y claro, si necesitas la clínica online, por mucho que tengas 100.000 seguidores, ¿qué haces con ellos? Entonces yo creo que a raíz de eso también, la gente se ha empezado a reinventar, de alguna manera. Pero, claro, ¿qué acogida tuvo eso? Porque claro, tú, la fisioterapia de toda la vida es, tú vas a la clínica, te miran, te hacen a lo mejor, pues yo que sé, manual, punción seca, pues hay diversas técnicas. ¿Qué tal la acogida cuando le dices a la gente, yo te voy a tratar como fisioterapia, pero online, yo no te voy a tocar? ¿La gente cómo se tomó eso? Porque mucha gente me imagino que diría, esto es un timo, esto no me va a curar, este a lo mejor es un vago y no quiere trabajar lo que es manualmente. Yo supongo, a ver, yo vivo en una burbuja y soy consciente de ello. Es decir, en redes sociales, yo hago una labor divulgativa, también estoy con Cultura de Gym, o sea, ya en Cultura de Gym somos cientos de miles, entonces quieras o no, pues nos da bastante autoridad llevar años en el sector y es un sector también bastante como científico, ¿no? Que el paper desde Power Explosive no falta ahí en las infografías, entonces yo creo que a raíz de ahí no me ha costado tanto. Ahora, si me llevas a un pueblo de todo saber qué ciudad, a un público a lo mejor más envejecido, ahí la cosa cambia. Entonces, yo en redes sociales no me he encontrado ninguna pega. De hecho, a ver, luego, como sueles preguntar de cifras y tal, o de fuentes de ingresos, a lo mejor hablamos de eso, yo he flipado de la cantidad de solicitudes de pacientes que he tenido, yo he tenido que cerrar y poner lista de espera. Entonces, la gente ha estado muy, muy abierta en este sector, muy, muy abierta, porque está muy concienciada de la necesidad del ejercicio y quizás también me vienen con muy malas experiencias de la fisioterapia más de masaje, de camilla. Entonces, muy bien. Ahora, soy consciente que tengo compañeros que no se lo pueden permitir. O sea, esto no es para todo el mundo, porque si tú tienes una clínica presencial en un barrio de... Pues vete tú a saber qué ciudad. Pues claro, ahí la persona te viene con el... Oye, dame el masaje y punto. Claro, en este caso, vosotros seríais el equivalente a Uber para los taxis, ¿no? Cuando el típico que tiene una clínica, que encima tiene que pagar el alquiler, que eso al final el margen de beneficio, pues baja, ¿no? Vosotros tenéis esa ventaja. Es un ventajón. Claro, para ellos, supongo que igual esa... Yo debo decir que no estoy demasiado metido en el colectivo fisios. O sea, yo digamos que si estoy metido en un sitio es en la comunidad fitness, pero en la de fisios lo veo desde fuera, casi comiéndome las palomitas, pero no me meto. Entonces, tampoco sé cómo se nos mira. Supongo que habrá de todo. Pero yo la verdad que dentro de la comunidad fitness me siento súper valorado. En general, muy valorado. Porque nos llegan incluso de otros preparadores, en plan, que nos delegan a sus atletas para que les tratemos y les ayudemos y demás. Entonces, la verdad que me siento súper bien valorado. No había ningún momento en que diga, mi hueco no está aquí. Sino todo lo contrario, me he ido incentivando. Yo el primer año empecé a facturar ya en condiciones que pensaba que iba a ser un sobresueldo y directamente no llegué a echar currículo en ningún sitio. Hostia. Claro, yo creo que vosotros quizás buscáis hacer a la gente como más autosuficiente, que quizás muchas veces los detractores de la fisioterapia clásica es esa de que mucha gente señala, decir, no, yo voy allí y siento que me hacen como un apaño, pero no van a la raíz del problema y a las dos semanas vuelvo a recaer y tengo que volver y otra vez 40 euros y otra vez 40 euros. Yo conozco muchísima gente muy detractora de la fisioterapia online. Yo tengo un poco de dicotomía porque yo es como he dado con gente muy buena y con gente muy mala. Entonces, claro, tengo que hacer un poco de media, ¿no? Entonces, yo sí creo en la fisioterapia clásica porque he tenido gente muy buena, pero como ves con un mal fisio... Claro. Yo supongo, veo cada vez más relación o más similitudes con la psicoterapia, con la psicología. Que antes ya te estaba recomendando cosas de psicología que estoy un poco enganchado consumiendo y yo creo que pasa un poco lo mismo. Y hay veces que cuando un negocio empieza a entremezclar con la salud, entonces, ¿qué prefieres? Fidelizar a un paciente. Entonces, fidelizar a un paciente a veces es sobre recomendarle tu tratamiento. Ya. Sabes, a lo mejor ese paciente necesita independencia, autoeficacia. De hecho, dato así al aire para que lo tengas, de los factores de buen pronóstico más importantes en las lesiones es la autoeficacia. Es la capacidad del paciente para autoadministrarse él, bueno, y de buscarse las castañas. Así para resumirlo. Entonces, claro, eso se incentiva cuando tú le dices a una persona, oye, cada mes vente a que te pase la ITV. Entonces, eso pasa en esto, pasa en la psicoterapia de te tienes que venir una vez al mes, no cuando estés mal y tal, y yo creo que se fragiliza mucho. Y que eso al final hace que se perpetúen los problemas. Ya, incluso también se dice de modo de las farmacéuticas. Dicen que mueven el mundo, que en realidad, joder, si la gente tuviera los hábitos correctos, no enfermarían tanto, y obviamente no tendrían que recurrir a estos fármacos, pero claro, en conflicto de intereses de la hostia, entonces no interesa divulgar o educar en torno a unos hábitos que te van a proporcionar salud. Claro, justo lo que acabas de decir de la farmacoterapia. La farmacoterapia está increíble, pero no se busca un final. Es decir, te ponen estatinas, pero no te dicen hasta aquí, para que la corrijas con hábitos o para la diabetes. Entonces, yo creo que la fisioterapia, la psicoterapia, prácticamente en cualquier intervención, acaba pasando un poco lo mismo. Una vez te cuelgas la etiqueta, hostias, ten cuidado porque ya una vez pases por ahí, como te metan en la fragilización y te digan, vente una vez al mes, porque tienes muchas contracturas y te las tengo que quitar, que si no se te acumulan. Yo es que la veo una... O sea, desde fuera, ¿eh? Que yo entiendo que, hemos hablado también, que puedo parecer a veces arrogante con este tema, pero es que se me antoja un poco útil la narrativa de... Sí, sí, es que se te montan las contracturas y si no vienes antes te las tengo que quitar y es más... Claro, una vez al mes, vaya negocio, tío. Claro, yo tengo un paciente y lo veo una vez. Y a lo mejor no lo veo en tres años. Entonces, claro, a nivel de negocio es más complicado. Pero tú le das herramientas para esa independencia, para no depender de ti. Tú le dices las pautas... Claro, digamos, nosotros tenemos como dos vías, ¿no? Para acceder a mi servicio o a nuestros servicios si son de mis compis fisios. Puedes solicitar una sesión, que eso sobre todo es cuando nos vienen de otro preparador, ya tiene su entrenador, ya tiene su equipo y nos lo delegan a nosotros para la parte de tratamiento, o para que nosotros le llevemos todo. Entonces, si le llevamos todo, cuando tú necesites la fisioterapia, la tienes. La pagamos nosotros. Le pagamos nosotros al fisio lo que necesite, valorarte, tratarte, etc. Pero, claro, ya la propia naturaleza de la intervención es te ve una vez y hasta luego. Porque yo ya le doy las herramientas a tu entrenador y las herramientas a ti. Tienes tu hipótesis de lo que te ocurre y demás. Y cómo tienes que hacer. Como mucho, revisamos el caso. Que, de hecho, es lo que hago. Normalmente casos más complejos, que los hay también, que necesitan un poco de revisión, de educación, de que yo te mando las herramientas, pero a veces tienes que pasar la vez de que has cumplido. Que eso a veces también ocurre con los pacientes. Pero a lo mejor es, pues eso. Creo que lo máximo que he llegado a dar han sido dos o tres revisiones por paciente. Entonces, claro, de eso te trato una vez al mes durante años. Pues como negocio es un poco peor. Entonces, yo creo que se incentiva demasiado por ese interés, quizás. Yo tengo, Víctor, un filtro para detectar los buenos fisios, de los clásicos, que es que no aseveren. Que cuando le digas, me duele aquí, no aseveren. Por ejemplo, hace poco uno aseveró que era una epicondilitis. Y luego era un problema del nervio radial. Vaya. Y me salí muy quemado de esa clínica. Pues precisamente por eso. Y además porque le di, yo soy una persona comunicativa, le di todos los síntomas y manda huevos, tío, que dice, han estudiado la misma carrera. Y una amiga, de manera online por el móvil, con decirle solo que tenía ardores en la parte posterior del antebrazo y que me venía sobre todo por las noches, dijo, pues eso es un nervio. Hombre, fíjate. Y lo tropicondilitis porque le decía que me dolía aquí. Claro. ¿Sabes? Es como, tío, no me jodas. Entonces, para mí un filtro es que no aseveren, que contemplen varias opciones de entrada, que sean cautos en eso, y que después te manden tarea. Muy bien. Me parece muy importante que te manden tarea. Mira, un filtro así para sencillito, yo creo que os sirve a todos, me parece un buen filtro. Sí, sí, me parece muy importante eso. Yo, de hecho, una cosa que enseño a los alumnos de la formación que tenemos para fisios online, que, claro, nosotros tenemos que hacer nuestro propio marketing. Entonces, claro, una persona que acude a tu consulta, tienes que de alguna forma convencerle que tu intervención puede ser igual de válida que la de un fisio, digamos, que te va a tratar de forma manual. Y hay una herramienta, tío, que a todos les ha dado muy buenos resultados y que yo, en mi experiencia, siempre ha sido muy bien recibida, es sacar una pizarra. Sacas una pizarra y empiezas a decir las posibilidades que ella tiene, como si fuera que a la gente encima le flipa la serie de hospitales y demás, pero yo lo hago literal, en plan, puede ser todo esto, pum, listado, vamos a ir eliminando. Y vas haciendo pruebas y la gente dice, esto ni el médico, nunca. Y es que no es tan difícil que un médico de familia lo hiciera o que, bueno, ahí van un poco jodidos con los tiempos. Un mal ejemplo. Pero que no es tan difícil, sabemos, o al menos hay información para saber hacerlo y realmente, añadiendolo a lo tuyo, a tu cribado, yo añado una tercera cosa. Si la forma de tratarte es según dónde te duele o por tocarte, mal vamos. O sea, es muy, muy difícil, por no decir demasiado optimista, diagnosticar por palpación. O sea, toda la evidencia que tenemos al respecto es que falla con una escopeta de feria. Sí, pero, por ejemplo, cuando él te hace manual y nota que hay como mucha tensión, eso sí se puede percibir, ¿no? Por ejemplo, no es un trapecio, ¿no? Yo a amigos míos le estaba llaman y digo, esto está como una piedra. Claro. Eso sí puedes percibirlo. Sí, pero, justo lo que comentamos tres cámaras del tema de los sesgos, el tema es que nuestra capacidad de ser sesgados por lo que queremos percibir o por lo que nos ha dicho previamente el paciente, por el patrón que hemos reconocido ya es complicado. Ejemplo, lo que tú me comentabas del antebrazo, ¿no? Alguien podría percibir, ah, pues a lo mejor tiene un poco de tensión ahí en los extensores, pues a lo mejor te toca y no te llega ni siquiera a comparar con el otro brazo y ya percibe esa tensión. Y a lo mejor es la tuya propia, la que tenías antes de tener ningún problema. Entonces, si yo ahora mismo te palpo el trapecio, no puede ser que yo perciba, según mis experiencias previas, que está tenso. Y a lo mejor tú me dices, no, 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 si yo venía por el brazo. Entonces, hay estudios muy chulos que se han hecho con esto de que pasaban, ponemos un grupo de pacientes y les pasaban varios profesionales para palparles y localizarles los puntos gatillo, poniéndoles aquí muchas comillas a los puntos gatillo y no se ponían de acuerdo. Expertos. Expertos en la materia que se habían sacado en su título. Entonces, si los expertos en esa materia no son capaces de estar de acuerdo, es que la variabilidad, siendo un poco más científico, la variedad interindividual, es decir, entre individuos es tan alta, el método no sirve. O sea, tú imagínate que pasara eso con las resonancias. Se me acaba de ocurrir una pregunta, no está apuntada aquí. La hipertrofia sarcomérica y todo eso, ¿eso es cierto? Lo de la hipertrofia sarcomérica que da más dureza muscular. Bojándome, siendo sincero, yo creo que son inments. Yo creo que es un poco... Pero la habías escuchado, ¿no? Hipertrofia sarcoplasmática, que es más almacén del músculo, la sarcomérica, como que... Sí, o sea, los ensayos que tenemos no dan pasaca a esa conclusión, pero lo que ocurre, y me incluyo en la fisioterapia, o sea, si nos vieran desde ramas, me van a tirar hate, pero bueno, desde ramas quizás más serias, o sea, los estudios que utilizamos a veces para sacar conclusiones de cosas, te lo cogen en, yo qué sé, en un comité de expertos que evalúa la utilidad de un fármaco y se ríen en tu puta cara. Ya. ¿Sabes? O sea, lo que estás identificando ahí, vale, si con este entrenamiento hay más líquido extracelular, hay más liquidillo ahí en el músculo, ¿y qué? Eso puede ser por la inflamación, eso puede ser porque toma creatina, es que hay cantidad de cosas que lo pueden explicar. Y que no interesa, vamos. Claro. Entonces, para demostrarlo en el tema de la dureza que tú comentas que podría ser interesante para competidores, habría que medir específicamente eso de alguna forma. Entonces, siendo que vivo en esta comunidad que consumo el contenido, por ejemplo, de la gente que viene a tus entrevistas y demás, yo debo romper en otra dirección y decir que yo creo que a veces esto de la dureza y de según qué términos de músculos maduros, inmaduros, a mí me suena un poco raro. Ah, sí. A mí me suena un poco raro. Cuando sale el término de tiene madurez muscular, ¿no? A mí me suena un poco raro. O sea, ¿qué es la madurez? Para ti el músculo es músculo, ¿no? En plan... Claro. Pero es que, fíjate, y luego hablamos, meteremos también la parte de, por ejemplo, las contracturas, que un músculo esté cargado. O sea, a veces, cuando los términos son algo así, o sea, cuando hablamos de músculo cargado, tú entiendes a lo que me refiero, ¿sí? Yo, es que en realidad un músculo cargado yo lo interpreto como un músculo acortado. Entonces, al estar acortado, el antagonista está desplazado, entonces ya la articulación va mal. Vale. Pues, fíjate... Y eso no me lo discrepes, ¿eh? Ahora veremos. Porque yo pectoral menor se me ha acortado, lo automasaje, ha ido al sitio y adiós problemas, ¿eh? Podemos hablar de eso también, de los acortamientos, pero fíjate que cuando la gente, lo que te quería decir es que cuando la gente habla de músculos sobrecargados, de músculos maduros, ¿hay algún parámetro que se pueda utilizar que valore si eso es así o no? Por ejemplo, sabemos que un músculo está inflamado porque hay unos parámetros que identifican que hay células inflamatorias, que producen cierto un cóctel bioquímico tal, ok, esa inflamación se puede medir, se puede tratar, hay un fármaco que tiene como diana actuar ahí, pero con los músculos maduros, ¿qué es la madurez? ¿Cómo se mide? ¿Si haces una biopsia? Por tiempo, por tiempo, si tienes 20 años de músculo es más maduro que 10. Eso es 100%, eso sería un parámetro Claro, eso lo dice la RAE, madurez. Eso sería un parámetro incontestable, pero si haces una biopsia se vería diferente, no lo sé. Yo no digo que no, ¿eh? No digo que no, yo digo que no lo sé. A lo mejor se dan cuenta de que hay más, me lo invento, más contenido de algún tipo de colágeno, me lo invento, da igual, pero yo creo que el... Pero puede ser, voy a tirar aquí la del cuñado, porque quiero decir, a mí se me antoja lógico lo que voy a decir y creo que mucha gente estará de acuerdo, si tú te llevas 20 años con X masa muscular, digamos que es más difícil perderla. Que si llevas... Quiero decir, las ganancias que has tenido durante 20 años va a ser más difícil perderlas que las ganancias que has tenido a lo mejor en los 6 primeros meses. Entonces, eso puede ser madurez muscular, porque luego saldría el debate de la memoria muscular, que si pierdes un poco tal, enseguida lo recuperas, porque bueno, camino de recorrido, más fácil recorrido por segunda vez, ¿no? Igual van un poco los tiros por ahí de madurez más asentado en tu organismo por antigüedad. Claro, claro, es que yo lo que pido, o sea, la hipótesis me parece cojonuda y me parece cojonuda... Sí, pero no la encuentras... Yo lo que me falta de... O sea, mi parte escéptica es que yo encuentre el mecanismo. O sea, perdón, hay una hipótesis del mecanismo. Ahora, demuéstrame el efecto. No sé si me entiendes, ¿sabes? Sí. Y esto pasa con todo. O sea, esto pasa con cantidad de cosas que nos suenan de puta madre. Me lo invento. Los BCAs. Se proponía que los BCAs aumentan la síntesis proteica o lo que tú los consumes y se ve ahí la gráfica en el estudio y se ve que sube. Vale. ¿Ganan más masa muscular tomándolos? Pues cuando se pone en experimentación se ve que no. Pues los BCAs me dan igual. Por mucho que el mecanismo esté de puta madre, ¿sabes? El problema de los estudios, por ejemplo, hace poco estuve viendo un podcast muy interesante que decía el tema de la vitamina D. Que decía la vitamina D sube la testosterona. Ya. Sí, supongo que tú ya lo sabrás. Y como que la gente prolifera ese mensaje. Sí, por redes. Es como sube la testosterona en personas con déficit de vitamina D. Sí, sí. Claro. Claro, pues básicamente lo mismo. Entonces, yo como hipótesis sobre la que voy a trabajar me parece guay. Ahora, habría que biopsiar y analizar la musculatura de culturistas que llevan 30 años y de culturistas jóvenes y ver si por fibra muscular o por conjuntos en una biopsia se encuentran diferencias. Y no puede ser, pregunto yo, una hipótesis bastante más probable siendo que no hemos encontrado ningún mecanismo ni autor que demuestre algo así de que el músculo cambie sus propiedades mecánicas o biológicas con el envejecimiento o con el entrenamiento durante años. No puede ser una hipótesis más plausible que sea un invent, una movida que alguien dijo una vez y que hemos repetido todos y que cuando la repetimos todos es muy difícil dejar de creerlo. Esto es el sesgo de disponibilidad, el sesgo jurístico. Entonces, nos pasa con cantidad de cosas. Ahora hablaremos del músculo cargado que eso nos flipa a los fisios, eso lo repetimos hasta la saciedad y pasa un poco lo mismo. ¿Dónde está eso? ¿En los tratados de medicina, en los estudios? ¿Dónde está el concepto cargado y dónde hay un parámetro que lo mida, una forma de identificarlo y una diana de acción para tratarlo? Que claro, yo para mí cargado yo lo definiría como activado, activado acortado, entonces tiene tensión porque está activado, está como contraído. Y eso sí se podría ver porque al final las fibras tienen como una posición en relajado, tienen cierta longitud, si están acortadas, está activado, entonces está cargado. ¿Sabes? Aquí serían, normalmente, cuando la gente habla de cargado, luego entramos quizás en el tema de acortado que ahí nos podemos dar un, ahora debatimos el tema de acortado, pero con el tema de cargado, normalmente la gente entiende que tú entrenas y que sucede algo en el músculo y que la forma de traerlo a reposo es descargarlo, entonces le tienes que quitar algo, algo que ha sucedido en el músculo, pero si tú examinas el músculo preposentrenamiento, realmente los cambios a nivel electromiográfico, a nivel de activación, no son muy significativos, los cambios, o de acortamiento, de lo que tú comentas, los cambios más importantes son a nivel de inflamación o de posible daño quizás, daño a nivel fibrilar, a nivel metabólico también, lo típico de la síntesis proteica, de la degeneración, pero ya no te encuentras nada más, entonces a ese nivel ¿qué hace un masaje sobre el músculo? Puede llevar sangre a la zona. Me gusta, me gusta, esa es buena. ¿Estudiado eh, profe? Sí, 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 porque donde hay sangre hay vida, Yelchu, te quiero, donde hay sangre hay vida, entonces los procesos de recuperación es más fácil. Entonces, la siguiente pregunta que me surge ahí que está súper bien planteada es, ¿hay ensayos o algún tipo de evidencia que demuestre que aumentar el flujo sanguíneo en la zona acelere los procesos de recuperación? Yo creo que sí, ¿no? No, no estoy en claro. No hay estudios. De hecho, probablemente eso daría para un Nobel, o sea, tú imagínate, o sea, cualquier cosa te hinchamos ahí a sangre en la zona y además mejor, ¿o no? ¿O hay un punto a partir del cual más sangre no hay más efectos? Es una más lógica si lo piensas. Pero dentro de la socioterapia no hay veces que te ponen como una especie de agujas para llevarte la sangre por cierta zona. Sí, esa daría para explicar. Ah, que también discrepa con él. Claro, por ejemplo, el capping, que es lo típico de las ventosas. La acupuntura también. La acupuntura, sí, hay una que además ya te lo combina, te pinchan y te ponen el capping este entonces te sale la sangre. Cuanto más te enrede mejor para el paciente a nivel de... Eso sí. Claro, es igual un poco efecto placebo, ¿no? Decir, mira, te ponemos ventosas, te vamos a poner 27.000 voltios, una máquina ahí... Y el tío sale y dice, si no me matan salgo un curado. Claro, efectivamente. De hecho, el efecto placebo tiene una parte, una parte de su efecto es dosis dependiente con respecto a las expectativas. Esto es guapo, esto es, si te flipa lo que te estoy haciendo, hay una parte de la que te vas a beneficiar más. Entonces, a más parafernalia montes, más me tienes que justificar que lo que estás haciendo sirve. Ya. ¿Sabes? Porque no me puedes comparar lo que acabamos de decir. Una máquina futurista y te pongo aquí y clavos y aquí no sé qué y unas agujas y tal que cual y que el placebo sea una charla con el fisio. Como hay estudios, que es como, cabrón, o sea, un placebo bien. Por ejemplo, placebos bien diseñados te ponen la maquinita y te ponen la maquinita apagada y el paciente no se entera. Y la gran mayoría de estos estudios que hay varios muy chulos muestran que no hay diferencias y que normalmente es el placebo. Por ejemplo, la acupuntura. Pues antes comparaban la acupuntura con cualquier tipo de terapia. Así que digamos que un placebo sencillito, vamos a resumirlo. Como eso, te di unas caricias por encima y luego se comparó unos investigadores y dijeron, oye, vamos a hacer esto bien porque esta escuela que normalmente es un estudio pagado por academias de acupuntura y demás, vamos a hacer un estudio independiente serio. Pues ponían a la gente boca abajo, a unos les pinchaban con agujas de acupuntura y les pinchaban acupunturas y a otros les pinchaban unos random con palillos de bar y el efecto era el mismo. Hostia. Yo lo más extraño que escuché, no sé si será cierto, pero yo lo escuché hace tiempo, que te pinchaban con abejas. Yo ya me creo en la universidad. Que te pinchan con abejas en la zona porque el veneno producía una respuesta de organismo, más luego la sangre que va allí por la agresión y... Que como hipótesis, ¿qué es lo que te digo? Si a mí me lo demuestras, haz lo que quieras, tío. Si es que ya ves tú, si es que me da igual. Yo lo de las abejas le veo, ¿eh? Claro, si es que... Le veo sentido, ¿eh? Sí, 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 pero yo el problema le veo... También ponte tú con la cosa que dan las abejas que te pongan aquí en el... Aquí, tendinitis, pum. Hace un estudio de eso, pero que... A mí me suena guay, pero de primeras, yo necesito ese primer estudio que me demuestre que a más flujo sanguíneo mejores resultados, resultados, que yo vea el tejido recuperándose. No reportado por el paciente porque puede ser placebo. Simplemente limpieza de desechos. Limpieza de desechos. Vale. De la inflamación. Pongamos en la hipótesis de que a mayor limpieza de desechos y a mayor flujo sanguíneo en la zona, mayor recuperación. No tenemos el estudio que lo demuestre. Tal que sí. Que lo asevere que mejor recuperación de la tendinopatía si el tendón tiene más flujo sanguíneo. No. Pero pongamos que sí. ¿Y por qué no te mueves? O sea, es decir, si es un tejido que además tiene células, es activo metabólicamente cuando lo usa... Pero eso sí se recomienda. Lo de, por ejemplo, descanso activo para una recuperación, en plan coge una banda elástica y bombea, bombea por la sangre... Correcto. Entonces el resto es decir, si el mecanismo es el mismo y el ejercicio va a ser una vía más barata, va a ser además más directa. Porque, joder, ¿qué hay más directo que que muevas el puto músculo? Ya. O sea, porque, por ejemplo, el masaje, esto ha venido que vamos saltando una cosa a otra... Todavía no te he preguntado nada, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, llevamos 25 minutos hablando sin nada pactado. Al natural. Increíble. Al natural. Esto venía a raíz de lo del masaje y la circulación. Si yo te pongo a dar un masaje, lo que se observa en los estudios es que el aumento de la circulación es superficial. Ajá. Entonces, claro, se te pone la piel roja de puta madre. ¿Y qué? ¿Quieres que se te recupere la piel o quieres que se te recupere el músculo profundo? Entonces, ¿no va a ser mucho más fácil si yo quiero llevar sangre, limpiar desechos del músculo que yo haga esto? Sí. Entonces, si te fijas, bajo sus propios términos, estas terapias a mí se me empiezan a... ¿Sabes? Sin entrar prácticamente en estudios que digo pero es que usando la lógica ¿por qué no le pido al paciente que se mueva y ya? No voy a conseguir más efecto. Más el específico porque eso sí lo tenemos. Sí hay amplia evidencia que demuestra que el ejercicio sí tiene mecanismos activos de recomposición, de aumento de vías metabólicas relacionadas con el crecimiento. Entonces, digo, si lo tengo todo en uno en el ejercicio ¿para qué voy a hacer al paciente venir a estar una hora dándole yo masaje y calentándole la piel? ¿Mándale al gimnasio? Mándale al gimnasio o tener un gimnasio que de hecho esto es... Esto mucha gente no lo sabe pero como los primeros centros de fisioterapia o lo que ha precedido la fisioterapia ahora mismo en Occidente eran gimnasios. No eran camillas. Están las fotos ahí las típicas en blanco y negro y se ven que eran gimnasios. Mucho peor. Sí. El dinero, ¿eh? 100%. Mojándome mojándome y que me, bueno que me denuncien. Yo es que soy un poco igual, tengo compañeros que me recomiendan bajar el tono porque han volado denuncias. Te tiran la de no sé qué número de colegiado, ¿no? Claro. Te tiran eso, ¿no? Porque dicen algunos que yo conozco de alguna denuncia que ha habido ya del tema porque como que te estás metiendo con el gremio. Mi defensa, es decir, si me llevan a juicio alguna vez yo diré no, no, no. Yo estoy defendiendo mi código ontológico que es abogar por un gremio que utilice la evidencia científica y no los invents y no porque a mí me venga bien a la cartera. Entonces yo primero me debo a mi código y luego ya si queréis entre compañeros. Lo que pasa es que le darán conflicto de interés es porque tú eres como la antítesis o la vertiente polarizada de lo que ellos hacen. Te van a atacar por ahí. Hubo un jaleo, tío, de narices que un compañero y si no recuerdo mal fue que escribió un libro metiéndose con la osteopatía que no es fisioterapia. Pero claro, se han acabado juntando tanto. Están en los colegios, están en las universidades que los propios profesores te enseñan osteopatía en la universidad y te venden luego los cursos. Te venden luego que cuando acabas la carrera te vengas a estudiar osteopatía que está tan relacionado a nivel de intereses que se lo comieron vivo. Se lo comieron vivo por escribir un libro, tío. Antes de pasar a la primera pregunta ha surgido aquí otra nueva mentalidad o a las cámaras. Osteopatía diferencias un poco porque también hay un poco de polémica sobre todo con los quiroprácticos que yo nunca he sabido muy bien qué son los quiroprácticos pero yo creo que de los Simpsons todo el mundo conoce el capítulo ese de que con el cubo de basura de este metálico cayó y la columna le quedó quiroprácticos y osteopatas. ¿Qué pasa con ellos? Es una buena... Buen melón, ¿no? Sí, sí, sí. Buen melón. Un melón con el que es muy fácil calentarme. A ver, en resumidas cuentas no son sanitarios. Empezamos bien. Desacreditados ya por completo. O sea, que a nivel legal no pueden tratar. Hostia. Tratar. Otra cosa es que ellos te hagan una intervención que sirva para... Ok, pero no te tratan. Entonces, siempre que un osteópata que no sea fisio, que por eso muchos hacen la fisioterapia o tal, siempre que no sea fisio no te puede tratar una patología ni hacerte una valoración funcional ni hacerte una hipótesis de lo que te ocurre, etc. Eso para empezar. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, ¿qué te vende un osteópata? ¿Vas al osteópata a que te cruja para generarte placer? ¿No? Un quino práctico tampoco. Discrepas de las típicas crujientes. No, eso es un melón amplio también, pero en resumen mi postura es son técnicas que yo las meto todas en el mismo saco. Masaje, la terapia manual, las manipulaciones estas que producen sonidito y los crujidos y otro puñado más de terapia manual son técnicas que han demostrado ser efectivas a corto plazo comparados con un placebo a veces flojillo y que comparados con otras intervenciones quizá más serias podríamos decir no demuestra mayor efecto y normalmente son a corto plazo no a medio o largo plazo que es lo que conseguimos con el ejercicio. Entonces yo creo que hay formas más baratas de aliviar al paciente a nivel de síntomas. ¿Vale? O sea, es que cualquier placebo va a conseguir eso. Entonces formarte cuatro años o seis años en aprender a crujir muy bien cuando no tenemos estudios serios que nos demuestren eficacia a mí me suena raro a mí me suena raro y además los mecanismos con los que ahora los están modernizando pero con los que lo defienden osteópatas y crioprácticos ya es cuando te vas de madre ya es cuando no se sostienen a nivel científico con el resto de lo que sabemos de fisiología y de anatomía y de... pues no se sostienen es cuando ya empiezan los invents ya empieza también la terapia visceral ya empiezan a relacionarse a veces se empiezan a mezclar con temas emocionales y ya digamos claro está la fisioterapia la parte más científica hay parte que converge por esa mezcla que hay a nivel de colegio y a nivel de universidad con la osteopatía pero la osteopatía ya está más en relación muchas veces a terapias pseudocientíficas porque bueno de base es pseudocientífica y eso está en revisión a nivel estatal para considerarse pseudociencia vale buen paquete me has metido chamanes hay algunos que son chamanes literalmente dicho así brusco claro es que la disciplina en sí es claro es que esto si queda pa' clip si 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 fisioterapeuta opina que la disciplina en sí funciona como tal si en lo que te basas en tu punto de partida teórico no tiene ningún sentido a nivel científico pues ya no eres una ciencia si encima los efectos que consigues los consigo yo con un placebo pues que me estás aportando si estaríamos hablando de fe sí sí totalmente sí 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 lo único que claro que da dinero da dinero además da incluso caché decir que eres que eres osteópata vamos a pasar al primer tema que tengo aquí preparado después de media hora la verdad es que ha quedado interesante espero que la gente se haya esperado porque ahora vamos a enfocarlo un poco desde el punto de vista de relacionarlo un poco con el culturismo sabes que gran parte de mi público le interesa el culturismo la construcción muscular le interesan mucho esos temas así que el primer bloque la famosa conexión mente-músculo vale tú como fisioterapeuta cuando has escuchado dentro de nuestro nicho conexión mente-músculo es muy importante sentir el músculo cuando estás haciendo el ejercicio tú qué opinas de esto vale creo que está sobrevalorada sobrevalorada por nuevamente si te fijas lo estoy sacando todo el rato el tema de los sesgos la mente es delicada y nos molan montarnos paranoias y a veces sacamos las cosas de contexto normalmente la persona siente nos lo dicen mucho nuestros asesorados en cultura de gym no me siento igual el dorsal del hecho entonces no me va a crecer y no funciona del todo así ¿por qué? que tú te sientas en músculo no depende de solo de cuánto estés activando ese músculo por ejemplo sabemos que los receptores que tenemos a la acidificación que es básicamente como lo que se nos produce a nivel muscular el bombeíto los receptores que captan el bombeíto pueden ser diferentes en un músculo que en otro y que tienes más densidad en un músculo entonces lo vas a notar más siempre y punto y no pero la tensión mecánica o sea biomecánicamente estás dando una demanda al músculo aunque lo sientas menos entonces a nivel de crecimiento puede ser el mismo vale otra preguntita cuando hay un desigreo muscular por ejemplo típica persona que hace presbanca con barra siempre y tiene un pectoral que le crece más que otro y le recomienda pues para tratar las mancuernas para que sea unilateral y compensar ese desequilibrio en ese caso ahí tendrías que ver a qué se debe porque puede ser a nivel de genética por la diferente capacidad que tenga de generar masa muscular en un sitio que en otro pero ahí no estás yendo tanto a la conexión mente-músculo es decir la conexión mente-músculo puede ser igual y lo que estás intentando es perdona pero en esos casos si ocurre que tú sientes más el pectoral grande claro por lo que te digo que habría varios puntos si tú activas más uno puedes notar más uno sí pero hay otras razones para las que lo note más sí una es la que te comento de la cantidad de receptores que tengas o a nivel de corteza somatosensorial la que tenemos ahí que interpreta el tacto de las manos tenemos un trozo ahí de cerebro donde están dibujadas todas nuestras partes y a lo mejor tu glúteo derecho es más grande que el izquierdo fin y eso va a hacer que lo notes más siempre entonces te lo digo esto y invito a la gente a reflexionar al respecto porque la gente se raya mucho que lo pasan hasta mal tenemos asesorados que lo pasan mal y que no disfrutan entrenando porque están todo el rato diciendo es que solo noto el derecho es que estoy haciendo elevaciones laterales y solo noto el trapecio vamos a ver hay una parte que puede ser la activación puede ser la parte técnica pero una parte de tres y solo nos centramos en ella pues es que yo conozco casos de gente que está bueno la tenemos aquí detrás que está haciendo hip thrust y nota los cuádriceps y solo los cuádriceps y nota el glúteo y es como es que me da igual es que el glúteo está recibiendo carga punto va a crecer no sé si me entiendes sí pero en este caso también no puede ser el hecho de que a lo mejor ella tiene el cuádriceps muy desarrollado frente al glúteo y le haga como de agujero negro y la absorba trabajo vale porque esto por ejemplo a mucha gente le pasa que dice a lo mejor tiene los hombros muy desarrollados va a hacer press banca y no siente bien los pechos vale y es el hombro el que asume más carga de trabajo de la que debería ese es un buen ejemplo pero por ejemplo en el hip thrust un cuádriceps puede levantar la barra en el hip thrust por patrón de movimiento no claro va a activarse ¿por qué? porque al hacer fuerza hacia adelante con los pies va a haber una fuerza reactiva y por eso voy a activar los cuádriceps pero para extender la cadera a mi mi cuádriceps no va a hacer nada y sin embargo hay gente que solo nota el cuádriceps y nota el glúteo y va a ser el extensor de cadera aquí bueno voy a poner aquí a hacer exhibición pero entonces en esos casos yo recomiendo a la gente que de base se raye menos el caso que pones tú sí es muy buen ejemplo ¿por qué? porque van a ser los dos motores de movimiento principales el deltoides y el pectoral entonces puede que si tengas un deltoides muy tocho sí que se esté comiendo trabajo hay que identificar que se te fatiga más pero sí que en general recomendación la gente le quite un poquito de hierro al tema y que disfruten de entrenar porque están todo el rato obsesionados ahora dándole una vuelta a esta relación mente-músculo no será también que ellos en un ejercicio que es multiarticular y entren muchos músculos por ejemplo vamos a poner otra vez el ejemplo del pesbanca esa conexión mente-músculo lo que quieran hacer ver es en intentar meter la mayor participación del pectoral en el movimiento en el sentido de que el tríceps el deltoides anterior y el pectoral siempre van a intervenir porque es un patrón de movimiento y trabajan en sinergia pero buscar esa manera de buscar esa contracción activa porque tú el pectoral lo puedes contraer sin desplazar el hombro hacia adelante correcto entonces quizás va también por ahí va también por ahí y puede tener su efecto puede tener su efecto pero honestamente yo considero que el efecto es decir tío seamos objetivos está el volumen la intensidad la cantidad de series que hagan la selección de los ejercicios todo eso ¿cuánto va a afectar que tú voluntariamente actives un poco más en a lo largo de un año en el porcentaje de masa muscular que ganes te digo que en naturales no tienes huevos a verlos en un estudio no hay huevos a encontrar resultados ni de coña de hecho no va a haber estudios porque nadie va a meter pasta para encontrarse con esa realidad entonces por eso yo recomiendo sobre todo gente natural disfruten más entrenando y se rayen menos en gente culturistas de competición que utilizan anabolizantes pues todavía ya puedes jugar un poco más ahí con el arte de que quizás si rasques un pequeño efecto pero pequeño considero entonces tú piensas que una persona que lleva la carga del punto A al punto B aunque no tenga buenas sensaciones va a haber un trabajo muscular bien hecho si hay sobrecarga progresiva que se deje de bajas mentales igual no me voy tanto al polo ¿vale? pero como de forma digamos como se dice práctica como veo que la gente está en el otro polo pues voy a ser práctico y me voy a posicionar un poco ahí yo quizás estaría un poco entre medias pero siendo lo que te digo pensando a quién nos dirigimos si nos dirigimos un Joan Pradels o si nos dirigimos a José que quiere ganar músculo para irse a la playa pues hostia pues a lo mejor la conciencia mente músculo queda chula pero yo creo que en mi experiencia lo que vemos en nuestras asesorías es que la gente no disfruta entrenando por eso porque se rayan de verdad mucha gente luego otro debate es el debate de aislar que dice vamos a aislar y aislar en verdad luego debe ser como prácticamente imposible incluso aunque te vayas a unas aperturas no es tampoco de aislamiento cien por cien el biceo va a participar tienes agarrada la mancuerna claro cien por cien o sea aislar no siempre vas a poder pero yo lo que sí que como mensaje quizás con el objetivo de que la gente disfrute un poco es eso que disfrutes entrenando y que cuando estás entrenando no estés tan con el foco dentro porque de hecho esto incluso a nivel de dolor puede traer ciertas problemáticas la gente que más obsesionada está con el foco interno de me noto el pectoral pero es que me noto a veces un poquito el codo y ya no me gusta porque no es el pectoral y a veces me noto el hombro haciendo cruces cuando detecto eso suele estar acompañado también muchas veces de que son personas que cuando tienen dolor también son más obsesivas con el dolor y eso hace que la recuperación sea más lenta entonces yo normalmente foco externo yo tengo es que yo tengo muchas hipótesis yo te las voy soltando es que se me van a ocurrir dale dale es posible por ejemplo que músculos que tengan más capacidad de elongación por anatomía se generen más agujetas que luego hablaremos de las agujetas que músculos con menor capacidad de elongación es muy buena pregunta van por ahí los tiros todo apunta a que es porque te sigo en el deltoides es bastante complicado ¿verdad? pero por ejemplo en un pectoral que se estira mucho bueno hay muchos músculos que se estiran mucho sí que notas por ejemplo los isquios madre mía exacto es el gran ejemplo los isquios como le des caña es el gran ejemplo supongo que todo nos parece indicar a que es la capacidad que tenga de estirarse ese músculo y de trabajarlo en estiramiento por ejemplo el deltoides nunca lo llevamos a máximo estiramiento a la hora de trabajarlo ¿sabes? llegamos hasta aquí tampoco puedes llevarlo mucho más a la aducción no vas a conseguir estirar realmente el deltoides medial mucho más porque ya se corta ya no se estira entonces claro si no lo estiras mucho y no le metes carga en estiramiento no vas a provocar probablemente tanto daño muscular y tanta inflamación en cambio por ejemplo en un peso muerto que llevan los isquios a máximo estiramiento en un rumano pues lógicamente mucho más además parece que las agüetas también tienen que ver con daño en tejido conjuntivo y demás entonces todo lo que sea meter estiramiento cualquier músculo que pueda estirarse mucho y que encima máximas demandas en máximo estiramiento ya flipas porque no es lo mismo por ejemplo hacer te invito a probarlo un peso muerto multipower con una goma enorme una goma de estas gordas verdes que son súper gruesas vas a ver como no notas tantas agujetas porque lo estiras a tope pero cuando más lo estás estirando la goma te ayuda la goma te ayuda y no tienes tanta carga entonces si se juntan las dos cosas que lo estás estirando mucho y que tienes mucha carga y mucho estiramiento ya flipas la agujeta se apunta para la vamos a pasar a ejercicios lesivos este es un buen un buen melón si es un buen melón ¿hay algún ejercicio que por su propia naturaleza sea lesivo? fíjate que habría uno que prácticamente no recomendaría hacer a nadie por la poca utilidad que le veo y sería y seguro que rascamos alguno más sería el pecdec pero el el que realizamos con el codo flexionado este de aquí pues ese tío me deja unas sensaciones que te cagas me explico no es que sea lesivo para todo el mundo por eso no lo digo como tal pero sí que es verdad que es bastante habitual que cuando lo ejecutas como la gente sobre todo novatos tienen el agarre en la mano acaben tirando bastante de rotación interna y fuerzan bastante algo más metemos digamos por resumirlo algo más de estrés articular y de carga sobre el subescapular que son cosas que la gente no suele tener en cuenta entonces si venías de hacer me lo invento que es lo que suele hacer la gente vengo de hacer cuatro series en el bloque anterior de cruces pues por cambiar cuatro series de pecdecasí pues claro la carga sobre el hombro no es igual entonces sí que me encuentro bastante gente que tiene molestias con ese ejercicio después de hacerlo pero porque ¿por qué lo digo? no porque sea malo sino porque considero que tiene ese pequeño problemilla sin aportarnos absolutamente nada entonces es como pues no lo hagas tío ya está pero por ejemplo todos esos ejercicios que tienen tan mala fama como los trasnuca los trasnuca siempre se ha escuchado jalones preses trasnuca claro como eso el diablo claro nuevamente yo ahí lo que digo es valorar a la persona que tienes delante que de hecho si abrimos el melón a raíz de los ejercicios lesivos del peso muerto y similares yo lo que recomiendo siempre es tanto a la hora de divulgar como a la hora de trabajar con una persona es educar e individualizar lo que estás haciendo en redes sociales lo que abunda es porque yo lo entiendo que hay que llegar a la gente y los reels funcionan como funcionan pero es ejercicio lesivo para tal ejercicio que es muy malo para no sé qué pero la realidad es que si haces un trasnuca y tienes muy buena movilidad de hombro y a nivel torácico te da completamente igual de hecho si eres por ejemplo alterófilo es que igual necesitas hacer trasnuca para adaptarte igual es mal lesivo para ti no hacer el trasnuca y ponerte a hacer snatch después entonces yo creo que es individualizar a la persona porque luego luego se va al polo contrario de no hay ningún ejercicio lesivo nunca en ningún contexto pues hombre pones a mi padre que tiene una cifosis de caballo hace trasnuca pues tú me dirás macho entonces yo creo que es dependiendo del caso de lo que tengas delante claro para hacer como una especie de definición para mí un ejercicio lesivo por su propia naturaleza sería algo que sea un movimiento antinatura algo que sea yo que sé una posición en la que tú estás completamente que sea ilógica para lo que es la anatomía humana ¿sabes? sí yo lo que me por llevarme mi argumento al extremo pues me encanta hacerlo lo que suelo responder a eso es que si a ese ejercicio contra natura que lo comparto pues no va a ser interesante para nada seguramente pero si ese ejercicio contra natura le aplicas una dosis suficientemente baja no va a ser desadaptativo eso puede ser adaptativo incluso que el sistema la persona su articulación o su tendón lo que sea mejore sus capacidades y se adapte por eso a mí me gusta mucho trabajar con el concepto de hacer que los pacientes se perciban como antifrágiles y sean antifrágiles no evitar que a través de evitar me desadapto sino exponerme a dosis que me vengan bien para que luego sí levante una bosa de la compra de cualquier manera porque voy a hacer un giro tal no me pase nada porque si hacemos todo perfecto en plan me agacho como un palo a cogerle una bolsa a la compra una sentadilla profunda pero claro no es suficiente porque si no me flexiono un poco el lumbar si voy así por la vida en el momento que alguien me tira una pelota y hago un poco así voy a estar desadaptadísimo claro te lo pongo más difícil o más fácil pero es guillotina ¿sabes cuál es? sí pero es guillotina con rotación interna o sea es premeditada claro y llevando la mina al cuello me alegro me alegro de que me lo de que me lo plantees así ese es el siguiente punto que es va a ser interesante lo que saques si no sacas nada a nosotros por ejemplo en cultura trabajamos con nosotros somos muy frikis de la cuantificación y hemos desarrollado una herramienta nosotros junto con otros colaboradores para cuantificar el estímulo que damos y el estrés articular que generamos en diferentes articulaciones precisamente para esto para dejar de mirar tanto los ejercicios concretos sino la carga que damos porque si yo te pongo ejercicios perfectos pero me paso con la dosis ya la estoy jodiendo ¿qué pasa con el preguillotina? por ejemplo o con otros o si me pongo a hacer un press haciendo el pino y encima de un bosu que el riesgo que empleo de pasarme a nivel articular con lo que saco a nivel muscular cuando me compensa riesgo beneficio todavía claro nosotros hablamos de estímulo muscular estrés articular si metemos muchísimo estrés articular y poco estímulo muscular la sentadilla sumo sentadilla sumo por la morfología de cadera de muchas personas mete mucho estrés en la cadera entonces te metes una sentadilla normal y fuera pero el estrés articular no puede ser adaptativo también en el sentido de con sobrecarga progresiva tus articulaciones cada vez toleran más ¿puede ser? estás puestísimo soy yo el fisio aquí literal efectivamente eso es lo que voy entonces para mí lo que debe hacer el entrenador o el fisio es identificar cuándo merece la pena aplicarlo entonces y que sobre todo como clave que es lo que nosotros nos esforzamos mucho en nuestras asesorías es que una persona porque le pases un pdf diferente de repente ese estrés articular no se multiplique ya eso es lo que les digo programar a ciegas mandar ejercicios nada te he cambiado el plan y toma tienen menos series pero si tienes muchos más ejercicios de bisagra de cadera remos pesos muertos y demás tienen menos series pero mucha más carga entonces lo que tú has dicho es clave es tú juegas con esta esta es la capacidad que tiene la persona juega con eso como quieras a lo mejor juegas con ello mal y metes muy poco estímulo y llenas todo lo de carga que tiene la persona o puedes dosificarlo de puta madre y estás metiendo mucho estímulo con poca carga a lo mejor tu atleta es powerlifter y entonces no te quedan más huevos que meter peso muerto sentadilla y banca pero tienes hasta aquí si por venirte arriba que nos llegan muchos pacientes si por venirte arriba te pasas de carga articular pues ya lo has jodido vas a estar dos meses claro es que mucha gente se centra a poner foco solo en la recuperación muscular como si no existiese la recuperación hormonal la articular tendinosa son muchas cosas te voy a hacer una pregunta porque creo que a la gente este tema le va a gustar Dios ¿qué es la recuperación muscular? hombre pues la supercompensación cuando un músculo ya ha hecho las adaptaciones positivas ¿no? vale pongamos o sea volvemos al tema ese que yo creo que a la gente le puede molar bastante de estamos con un músculo que está sobrecargado entonces tú notas que el músculo te duele por ejemplo ¿y tú qué crees que ocurre en ese músculo? cuando duele cuando está sobrecargado pues que hay como unos daños porque al final el entrenamiento es como una agresión sistemática pum 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 pues hay unos daños y hay un proceso de recuperación de dichos daños inflamación desechos perfecto has sacado los más importantes pero fíjate que cuando la persona piensa que lo tiene cargado piensa que tiene algo mal que necesita que le quiten entonces ah bueno como las contacturas que piensan que es un nudo exactamente eso me encanta notas el nudo digo sí esto es como como lo de la lana el ovillo exactamente entonces tú imagínate por ejemplo el foam roller o un masaje si no pueden quitar ese daño porque como un foam roller por ejemplo un masaje va a quitar va a hacer una fibra que está rota y juntarla la va a coser el foam roller ¿sabes? y si no puede hacer nada con la inflamación porque en todo caso va a generar estrés mecánico el froti froti como mucho vamos a generar circulación ahí como mucho te compras pero superficial hemos dicho en la mayor parte de casos los pinchos esos pinchan bien menos que lo que conseguiríamos con ejercicio pero la gran pregunta es tú imagínate que lo único que tenemos que ha demostrado todo esto foam roller masaje es disminución de las domes o del daño o sea del dolor perdón dolor importante a corto plazo una persona que tenga el músculo dañado en ese estado que lo que necesita es recuperarse ¿le va a venir bien no tener dolor? o eso va a hacer que vaya al gimnasio y haga sus seis series de sentadillas religiosamente y que eso genere más daño entonces yo trabajo bajo la premisa de que las terapias sintomáticas en deportistas con mucho cuidado porque se vienen arriba como las famosas filtraciones ¿no? que era como encubrir un problema porque al final el dolor pues todo el mundo sabe que es la señal de que el cuerpo te dice aquí pasa algo cuidado claro las filtraciones son súper peligrosas entonces porque tú fuerzas te sientes bien pero eso no está bien claro puede haber yo conozco traumatólogos que lo hacen genial y que infiltran cuando toca infiltrar pero de primeras inhibes la inflamación que puede ser necesaria para la recuperación de hecho en tendones se ve que en muchos casos perjudican la recuperación del tendón cuando infiltras y quitas el dolor cuando esa persona a lo mejor lo necesita en casos donde el dolor ya esté un poquito fuera de madre que a lo mejor ya no tiene ese componente adaptativo y ya la alarma no está funcionando bien pues puede venir guay pero yo insisto en deportistas además que se lo digo y a los deportistas muchas veces es que les da igual me vienen a consulta y les digo ¿tú qué quieres? ¿que te quite dolor a corto plazo o que mejores en el largo plazo? y que de mientras sigamos entrenando porque nosotros lo que hacemos es te adaptamos la planificación para que tú puedas entrenar y sigas progresando con pitas y hagas lo que quieras te pauto tu tratamiento para recuperarte ¿quieres que te quite el dolor a corto plazo y que te la juegues más entrenando? porque no vamos a tener medida porque yo te digo si yo necesito que me des tus síntomas para yo medir la dosis pues les explico normalmente que es una pantalla de humo si te tomas un ibuprofeno o te das un masaje tú con un fast roller ¿te va a bajar el dolor? sí pero el dolor pero yo es que yo quiero saber cuál es tu alarma yo quiero saber si me estoy pasando me estoy quedando corto entonces cuando yo se lo explico a los pacientes los pacientes me dicen vale vale ¿para qué voy a estar ahí con el culo apretado con el churro de las narices si no me aporta nada? porque la mayor parte de los atletas lo que quieren es mejorar no nos engañemos que muchas veces los fisios nos engañamos y pensamos que todo el mundo lo que quiere es quitarse el dolor mucha gente que sí 100% la gente quiere seguir practicando lo que le gusta 100% en plan 100% y además pasa muchas veces que van al fisio el fisio te dice no entrenes y además ya te conocen y te dicen bastante en la mañana claro adáptale el entrenamiento igual te dice pero no vayas muy fuerte claro pero se lo adaptas por eso lo digo también a veces cuando debato el tema con muchos fisios el fisio no te conoce claro yo le digo dame tu plan vas a ir a entrenar pero vas a entrenar esto el fisio no va a ser ni competente en lo que se han que decir no tienen por suerte por suerte sí que es verdad que hay universidades que se están empezando a poner las pilas pero sí deberían lo que sí considero es que deberían vale no hemos señalado aquí ejercicios lesivos pues per se pero ¿hay ejercicios más seguros? hostias me parece una buena pregunta por patrón de movimiento puede ser puede ser entendiendo seguro yo creo que por horas de práctica yo creo que estadísticamente los podríamos encontrar y puede ser puede ser porque justo las características del ejercicio el tendón que se estimule claro tenga más capacidad claro es que el diseño tendría que pegar una pensada porque a ver me han venido gente yo creo que si venimos de los monos el trepar tiene que irnos bien el gesto de trepar igual ya no tanto igual ya no tanto es que claro estoy pensando a ver yo estoy sesgado porque esto ya estoy sacando estadística de mis huevos ¿sabes? entonces yo puedo tener gente que se lesione mucho por ejemplo hombros por las OCRs ¿qué son las OCRs? OCRs ¿no? las carreras estas de obstáculos nunca las había llamado así la carrera de obstáculos y por los monkey bars y todos estos gestos si me vienen bastantes hombros tocados es que claro no te sabría decir pero 100% me lo invento es más difícil siendo honesto si mira que yo sabes de lo que si que no te gusta y de lo que vengo debatiendo en redes sociales pero yo te diría que por unidad de tiempo por horas de práctica es bastante más fácil lesionarte en un buenos días que haciendo extensión de codo en una polea claramente 100% que esto no significa que es el tema eso no significa que el buenos días sea lesivo sino que tiene unas características que hacen que lo tengas que dosificar bien y que a lo mejor es sin tener ni idea más fácil pasarte y a lo mejor haces 5 extensiones de codo a cualquier intensidad y tampoco pasa tanto ¿sabes? ese punto me ha gustado que por peculiaridad tengas que dosificarlo con más prudencia o te deje un margen más pequeño quizás de maniobra eso es importante yo entiendo que aquí es donde está el debate que si algunos nos sentáramos y habláramos del tema podríamos llegar a estar incluso de acuerdo el problema del tema de los ejercicios lesivos es que genera para mí tratan a la gente como estúpida que es como como esto está y lo tienes que dosificar bien esto es malo para ti y no lo hagas no lo toques con cierto paternalismo esto pasa también con el azúcar de hecho este debate que bueno ya lo saco me da igual que lo hemos tenido con Iron Masters Marcos también lo tuvo por ejemplo Marcos Cultura de Jim mi socio lo tuvo con Nabil lo sabes ¿no? sabes que Nabil es amigo mío ¿no? sí, sí, sí de hecho estuve bueno estuve en tu estuve en las preguntas participado a veces en un podcast conmigo sí, sí, sí entonces bajo nuestro punto de vista sin meternos con la persona ni nada de esto esa forma de divulgar a nosotros no nos gusta entendemos que yo creo que de hecho Iron Masters se entendería con él porque yo creo que tratan el tema de la misma forma que es como exponía Nabil en su vídeo como un estado intervencionista ¿no? en plan de a tomar por culo esto por riesgo no lo hagas claro de hecho Nabil comentaba en el vídeo algo del tipo es que la gente no sabe como que les tengo que decir esto para que no lo hagan se lo tengo que decir fácil y nosotros por como nos gusta hacer las cosas preferimos educar y yo prefiero una persona decirle oye tienes que dosificar así por tus características y demás no me hagas 10 series de peso muerto al día a altísimas intensidades si vienes de estar 12 horas en la obra y el día anterior ha salido de fiesta claro pero el problema está que cuando das mensajes desde el miedo por ejemplo con los ejercicios lesivos generas un efecto bien chulo que lo hemos mencionado hemos mencionado el primo bueno este es el primo malo hemos mencionado el efecto placebo pero es que está el efecto nocebo que te doy una pastilla y te digo que te va a dar dolor y te da puto dolor ya entonces si yo te digo que un ejercicio te viene mal te va a hacer daño genera diferentes efectos cortisol catecolaminas tu sistema lo que decíamos de la alarma del dolor va a estar más sensible entonces cualquier cosita ya va a tocar pero además vas a estar más atento claro cuando bajes vas a poner tu sistema nervioso en el punto exacto esto lo he dicho muchas veces yo ahora no siento los dedos del pie pero si yo me pongo a pensar en el dedo gordo del pie lo empiezo a sentir siento como si me lo es simplemente terminación nerviosa lo que comento a los pacientes de forma habitual que se entiende muy bien es cuando te pegas un corte con un papel y no te enteras del corte y lo ves y de repente hostia el corte ahora me empiezas a cocer y te empieza a doler entonces ese tipo de mensajes sí ese tipo de mensajes son peligrosos porque pueden llegar a generar que una persona experimente más dolor y que a raíz de evitar el gesto se desadapte como comentábamos antes y luego sea más frágil cuando vaya a coger unas bolsas de compra por ejemplo pasamos al peso muerto ahí lo hemos introducido el bloque es ejercicios lesivos pero hay uno que es ya peso muerto porque claro este se merece se merece hablar se merece porque claro has tenido una polémica reciente con Iron Master porque Iron Master es una persona que él lo tiene muy claro y sataniza por completo el peso muerto le habéis hecho una respuesta amparados mucho en la ciencia vamos a hablar de ello vamos a hablar un poco pone en contexto a la gente vale cuáles son sus argumentos para atacar el peso muerto cuáles son los vuestros para rebatir vale básicamente lo que ya visteis en la misa principalmente se basa en lo que bueno que cualquiera que tenga ojos en la cara va a identificar como falaces de autoridad de pues yo sé mucho llevo muchos años en esto y demás que es fácil yo entiendo que nos dejemos llevar a veces por eso pero que a nivel de peso argumentativo no tiene ninguno y luego quizás el que yo sí que entiendo es que cuando tenemos esta creencia establecida que el peso muerto es lesivo si tú ves una persona y se hace daño se hace daño haciendo peso muerto al día siguiente o a la semana siguiente pues automáticamente ya le cuelgas el sambinito que ha sido el peso muerto pero es que tenemos estudios que nos señalan incluso que hay más incidentes a la hora de incidentes digamos que provoquen dolor lumbar espontáneos que asociados a un levantamiento de peso tenemos pues algunas estadísticas de dolor lumbar en personas de a pie altísimos por eso comentamos el vídeo de los ajedrecistas entonces tú imagínate que a un ajedrecista le duele el lumbar tras una partida y dicen es que el ajedrec es lesivo esto es el que identifiques un caso en tu entorno en tu gimnasio en tu casa o el tuyo propio no vale de una mierda a nivel argumentativo como para encima tachar de asesinos y de energúmenos a otros profesionales o sea que no tiene ningún sentido eso por un lado que es lo que basa gran parte de sus vídeos que es Joan se hace daño haciendo peso muerto otro más que cae ante la incompetencia una víctima más claro pero es que Joan en un año tiene de base por ser un ser humano un 33% de riesgo de tener dolor lumbar en el caso de Joan que es una persona que pesa 130 kilos solo su propio día a día seguramente él tenga un pero es que yo que sé cualquier persona un ser humano que no entrene fuerza ya tiene un 33% si haces yo que sé fútbol a lo mejor ya tienes un 50% un 60% entre gente sedentaria aquí no conoce que le duele la espalda a alguien claro todo el mundo le duele la espalda claro y la gracia por eso cuando tienes ese porcentaje tan grande que tiene que hacer el peso muerto para demostrar ser lesivo para la zona lumbar pues tener más cifras las tiene pues con los datos que hay no entonces vamos a buscar otro argumento pues otros argumentos son hay estudios en los que se ve modelos de años de la pera pero de gente muy lista muy lista listísima que veían que cuando te agachas la carga sobre los discos se incrementa que sin desmerecer yo este trabajo tampoco hacía falta ser los homes o sea bastante lógico ok y luego se vio que si con unas prensas hidráulicas cogemos discos de cerdos y los machacamos con miles de newton de fuerza el disco se acaba pochando pues perdóname y si te tiro a ti por la ventana claro claro perdóname perdóname que no me sorprenda entonces extrapolar estos resultados a seres humanos que se adaptan a las cargas que tienen materia viva capaz de pues eso de adaptarse en general pues me parece un poco aventurado sobre todo ya te digo que como hipótesis que tú me dices oye yo tengo la hipótesis de que son demasiadas cargas y de que la gente lo dosifica mal y que por eso ya tiene más riesgo y te lo puedo hasta comprar y debatimos al respecto hombre es que eso sí que sería un buen punto claro y de hecho podemos debatir al respecto y yo tengo una opinión pero coger eso ese argumento en base a esos datos y insultar a la gente claro porque es que aquí lo que estás señalando si te he entendido bien es que es tan multifactorial que señalar a un culpable es un eso es es temerario mira una de las cosas que no comentamos en el vídeo y que es muy interesante es que al final va a depender lo que comentas justo ahora del tema multifactorial por ejemplo de la carga que tú generes no es lo mismo o sea de tu carga ocupacional de trabajo no es lo mismo que tú por la mañana fresco como una rosa te vayas a entrenar a que estés 12 horas en un camión sentado en la misma posición con vibración y luego te vas a levantar peso claro entonces si yo tengo una persona yo yo no pauto peso muerto en nuestras asesorías no pautamos peso muerto a todo el mundo vemos a qué persona tenemos delante y decimos compensa o no compensa entonces eres una persona que acaba de empezar en el gimnasio trabajas en la obra o trabajas por ejemplo que te comento en un camión estás todo el día y tienes que ir después de trabajar al gimnasio y te voy a poner a hacer peso muerto de primera a primer mes no pero porque no me compensa claro estás teniendo en cuenta lo que has señalado antes lo de dosificar claro simplemente claro entonces nosotros enseñamos a nuestros tanto en nuestros entrenadores y fisios como en nuestra formación enseñamos a los alumnos a dosificar individualmente eso implica tomar decisiones que es lo que a veces hay gente que justo nos acusaba el de querer ser vagos no sé qué nos ponían en el comentario en tu canal y lo que nosotros enseñamos es justo lo contrario es no 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 hay una rutina para todos tú tienes una persona y nosotros vamos a tener que invertir más tiempo te pasamos un formulario te valoramos tenemos una sesión online te pasamos una primera dosis y semana a semana te pedimos un formulario y cambiamos la dosis para lo que tú necesites porque si te vas a la obra una semana porque tienes de repente maratón tu carga no va a ser la misma si ahí te mantengo el peso muerto es una negligencia por mi parte entonces ¿nos lleva más trabajo? sí pero no metemos miedo a la gente con que para nadie el peso muerto pues habrá gente para que sí habrá gente para que no tenemos gente que hace peso muerto tres veces a la semana altísimas intensidades y tenemos gente que no puede hacerlo en la situación actual entonces yo creo que la clave está ahí es un debate interesante porque partiendo de la base de que casi todo el mundo tiene en algún momento algún episodio de molestias lumbares es como buscar una cabeza de turco en este caso eso es el debate me parece igual que con lo del efecto placebo que decíamos antes me tienes que demostrar más es decir si la estadística es esa si tenemos ya tanto porcentaje de dolor lumbar me tienes que demostrar que este ejercicio en esta población genera más y los estudios que hay en powerlifting que son los que más hacen es que no muestran una estadística superior al resto entonces vale volviendo a reformular un poco la pregunta el peso muerto como patón de movimiento antes por ejemplo ha señalado que el buenos días por su singularidad pues a lo mejor es un ejercicio vamos a decir comprometido o que haya que ponerle un marcanje especial para dosificar y quizás con más prudencia que unas extensiones de cuadrices en máquina por ejemplo el peso muerto por su propio patón de movimiento crees que es comprometedor de alguna manera quizás por las cargas que se llegan a manejar vale claro aquí ves este es el tema esto es lo que considero que es el tema que es yo invito a los entrenadores y a los fisios a dejar de pensar en ejercicios y empezar a pensar en dosis entonces yo te puedo pautar una dosis adaptativa con el peso muerto sí y con el buenos días ahora con el buenos días a lo mejor no te puedo poner dos repeticiones rp10 o rp0 o sea es decir máxima intensidad a una persona una single una single a buenos días pues lógicamente igual el riesgo se incrementa ahora te puedo mandar de 12 a 16 repeticiones a intensidades moderadas bajas sí que puedo y a lo mejor cumplo un objetivo con eso de hecho insisto para que la gente se lleve las manos a la cabeza nosotros tenemos pacientes con hernias que han hecho buenos días y no pasa nada que es un movimiento y un movimiento aplica una dosis pero si yo te pongo en una piscina con un churro a hacer buenos días te vas a partir el lomo ¿no? ¿por qué? porque la dosis es bajísima entonces por eso en los cursos estos que damos de programación insistimos en pensar siempre en dosis y capacidad interpreta la capacidad que tiene la persona y aplica una dosis para esa capacidad no para más ni para menos esto sería como una estructura y su capacidad máxima ¿no? en plan cuando tú compras yo qué sé un perchero te dice pues máximo 20 kilos eso es al final tu estructura tiene también esa capacidad máxima y por eso con peso muerto por ejemplo nosotros tenemos atletas que chepan y no cojo y le digo automáticamente no tío que te vas a hacer daño que tal que cual ¿por qué? otra vez lo que hemos dicho no cebo miedo alarmismo genero foco de atención sobre la zona si tiene una lesión en algún momento ya no se va a agachar en su puta vida tranquilo lo que hago es decir vale si este hace el gesto así le puede educar por decirle es mejor para tu masa muscular porque va a ser más eficiente trabajar así y a lo mejor lo que hago es decirte mientras hagas el gesto así no te pongo tres series te pongo una y no te pongo intensidad 10 te pongo intensidad 5 y haces el gesto y ya está y no llora ningún gatito de verdad que no se muere ningún gatito porque haya alguien que chepe un poco o porque haya alguien haciendo peso muerto si mientras ajustes la dosis no hay problema vale tema de chepa en el peso muerto porque yo he escuchado gente bueno esto bueno he escuchado o he leído de gente que dice es que el máximo rendimiento de un peso muerto es cheparlo 100% 100% 100% claro es decir esto es un poco peligroso porque hay gente capaz de levantar el lunes más peso si 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 claro o sea eso va lo mismo que hemos dicho eso va a mover las cargas y tus capacidades porque de primera no es porque levantes con el lomo que esto también me hace mucha gracia que lo dice gente no es que estás levantando con el lomo como con el lomo el lomo no te levanta o sea piensa en la acción que hacen los electores espinales no te levanta bueno el claro al final la columna claro pero lo que ocurre es que en esa posición de partida no son capaces de mantenerse en isometría quietos entonces lo que hace la gente es cuando parte la posición inicial se empieza a enchepar porque no consigue tirar recto entonces es lo contrario el lomo es el que no puede el lomo está vencido claro es el que se vence dice es que por ejemplo bueno me da igual ya me has calentado es que por ejemplo Iron Masters comenta que no es que levantan con los lumbares porque son los músculos más fuertes que dices pero si solo hay que verlo si están cediendo ante la fuerza como van a levantar ellos el gesto no tiene ningún sentido hostia es buen punto ese que ocurre que en máxima contracción el músculo es más débil por eso vence y por eso se ven algunos estudios lo que tú comentas que hay gente que comenta que los levantamientos con más flexión son más eficientes porque esta es una posición del músculo más eficiente para ejercer fuerza lo que hace es que también de donde estás quitando estás poniendo en otro sitio que a nivel de los discos o ciertas articulaciones pues puede según los grados importante haber algo más de presión entonces pero no es que si hay presión se partió pasamos un punto ya a tomar por culo si has incrementado aquí pues en vez de ponerte tres series te pongo una pero entonces si chepamos si hay más riesgo de lesión no claro es que depende es que es de hecho hay estudios que nos muestran antes has señalado que si chepa le vas a poner una dosificación más claro pero entonces eso sí significa que tiene más riesgo de lesión no porque tú imagínate sería más riesgo de lesión poner cuatro series que poner dos de un press de banca pero si tú me pones dos en un ejercicio dos series en vez de cuatro entiendo que es un ejercicio más comprometido para mis articulaciones te desvío la pregunta tú imagínate si yo te meto press de banca te doy X unidades de estímulo al pectoral darte más dosis de estímulo al pectoral es lesivo para el pectoral si me entiendes depende de tus capacidades para mí solo es lesivo si yo me paso con esa dosis entonces si yo de partida sé que tu dosis es más baja pues lo que tengo que hacer es ajustar si tu capacidad es más baja tengo que ajustarlo entonces para mí es lo mismo la gente solo piensa en lesivo con la técnica y es que es la variable que menos importa o sea te pongo una pregunta ¿tú qué crees que incrementa más la dosis? hacer una serie más de pectoral hacer esa serie con un poco más de intensidad o hacer esa serie con una técnica un poquito menos eficiente hombre tal y como me la formulas sé que no es la última pero tendemos a pensar eso pero yo diría que es esa pero fíjate si añado una serie añado una serie con todas sus repeticiones ¿me entiendes? sí con todas sus repeticiones y tendemos a pensar que porque a lo mejor bajen los codos un poquito más ya va a ser una catástrofe ponlo un poco menos de intensidad y ya está si es que al final tu cuerpo no entiende de gestos lesivos de técnicas ni de historias tu cuerpo entiende de dosis como con los fármacos entonces si tú al tendón le das una dosis que soporte el tendón no va a decir de repente ay no es que estaba chepando o ay no es que ha bajado el codo no 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 pues sí he tenido que tolerar más carga pero como tengo menos unidades de carga me adapto ya como que la dosis está el veneno ¿no? 100% te voy a buscar aquí un poco las cosquillas dale dale busca busca pero yo creo que sí que hay ciertas singularidades por ejemplo se ha dicho muchas veces que la cromion por donde pasan los los tendones del hombro y tal que es una articulación no te rías no 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 es que me has estado acordando es una articulación conflictiva por su movilidad bueno el hombro tiene ciertas peculiaridades que es un un hueco muy estrecho por el que pasan como vamos a decir los cables ¿no? sí como es un sitio muy estrecho estás puestísimo hay más facilidad de que toque hueso es más carga compresiva y se inflame es más carga compresiva entonces ciertos movimientos del hombro entonces claro eso es una peculiaridad pero fíjate por ejemplo justo lo que me estaba acordando hay un estudio súper chulo en ratas que se observaba que los que tenían el como más vamos a reducirlo más acromio ¿no? o sea menos espacio sí clínicamente reducían ese espacio todavía más aumentaban podían digamos degenerar más rápido ese tendón pero dependía siempre de la dosis aplicada es decir si a esos ratones les daban poca dosis les ponían poco en la cinta tampoco les pasaba nada y si a los ratones que no tenían ese espacio reducido les ponían a correr en la cinta que no hubiera un mañana su tendón se degeneraba entonces ponte el ejercicio más lesivo el que quieras nefasto una técnica se pone a hacer el trasnuca y se pone a hacer la ola si pones una dosis baja no hay lesión es que es la realidad sí porque la estructura puede soportarlo claro lo único que si tienes un individuo que lo que te tolera de esa dosis es esto es muy baja claro pues a lo mejor la mínima dosis que tú expresas con ese ejercicio ya se pasa eso es lo que tienes que estar pendiente porque por eso digo hay personas en las que pongo buenos días no claro este es el ejemplo de pues si vienes de trabajar 12 horas en la obra pues a lo mejor tú solo puedes hacer una serie de peso muerto o no claro o has tenido ya 6 episodios de dolor lombar el último año pues no vas a llegar a mi consulta nos vas a llegar a nuestras asesorías y te vamos a poner 12 series de peso muerto pues a lo mejor empezamos el primer bloque sin carga axial y te vamos tanteando luego poco a poco muy buen tío está quedando una buena charla sí 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 vamos a pasar al bloque peso libre VS máquinas vale porque este también es un buen melón porque hay como una vertiente de gente de peso libre es mejor sí y otra vertiente de que las máquinas son mejores porque a lo mejor están diseñadas de tal manera que va el músculo de Diana y tiene menos riesgos y demás tú qué opinas de este debate a mí no me interesa demasiado a mí no me interesa demasiado el debate o sea entiendo de dónde surge pero si te fijas siendo coherente con lo que vengo diciendo para mí nosotros en cultura con lo que nos obsesionamos y lo que nos flipa y nos apasiona es la dosificación o sea pensar en dosis entonces yo te puedo dar una dosis palpectoral cogiendo de aquí y de allá de este ejercicio de este otro la dosis que yo quiero pues sí pero la puedo buscar de otra manera completamente diferente pues también te la puedo dar con un press en máquina guay te la puedo dar con un press en multipower guay también lo único que tengo que estar atento es si utilizo esta máquina que tiene tal rango de recorrido que me force más la extensión de hombro pues ya sé que estoy metiendo unos extras en otra región ahí es donde está la clave es decir yo creo que el debate debería estar más pendiente de eso de no peso libre y máquina sino que hace este ejercicio en el cuerpo y en función de eso quito y pongo donde toque si te pongo esta máquina y resulta que estoy metiendo más carga al glúteo por cómo está conformada la máquina pues si no quiero pasarme te lo tendré que quitar de otro sitio y si te he quitado carga de los isquios por esta máquina pues si tus isquios ya estaban bien como estaban te tendré que sumar entonces nosotros lo que nos mola es pensar así y considero que te cambia completamente la mentalidad como entrenador claro pero muchas personas de la vertiente de peso libre alegan por ejemplo que los básicos tienen un impacto hormonal vale como uno de los beneficios la sentadilla segrega pues más hormonal de crecimiento que luego os ha dicho que es irrisorio al igual que el ayuno intermitente que luego dijeron que el ayuno intermitente le otorgaron como el elixir de todos los problemas y luego dijeron sí pero no yo ahí debo confesar confieso abiertamente que yo ahí hago un poco acto de fe porque la parte hormonal no es del ámbito del ámbito de la salud no es la que más me interese y Marcos es un auténtico bueno tú ya lo has tenido aquí es un auténtico capo en todo eso entonces él ya tuvo un vídeo hablando del tema y con el análisis que él hizo ya me bastó para que vamos no le dije que le daba yo mucha credibilidad a las hormonas y después del análisis que hizo menos todavía que es irrisorio ¿no? sí no le veo mucho de base yo no le veía mucho sentido y el efecto que está probado tampoco vale porque otro punto aquí por buscar diferencias cuando es peso libre aparte de que el músculo se tiene que contraer digamos que tiene que estabilizar o bueno el músculo o tú tienes que estabilizar que es una mancuerna la tienes que estabilizar en una máquina tú solo tienes que empujar no tienes una inestabilidad correcto eso puede marcar una diferencia el que el músculo porque ahora esto es una duda que siempre he tenido el músculo aparte de contraerse por ejemplo si tú lo haces en una como se llama en un bosu bosu el músculo aparte de contraerse acortarse tiene también que o sea lleva más demanda por la inestabilidad es muy buena pregunta es muy buena pregunta ya no solo a nivel del músculo en concreto sino de otros músculos diferentes ¿por qué fatiga tanto un bosu? porque cuando estás encima del bosu unos músculos que normalmente no estaban activos ahora tienen que activarse desactivarse activarse desactivarse ir compensando porque te vas para adelante otros se tienen que contraer para que te veas para atrás entonces empiezas a hacer equilibrios eso es lo que salió la mítica los músculos estabilizadores que luego hay gente que dijo a ver que no existen unos músculos estabilizadores per se sino que es la solicitación de más músculos 100% de hecho el manquito rotador que es el estabilizador por excelencia se contrae como un deltoides cuando tira para arriba sube el brazo no hace otra cosa entonces ¿qué ocurre? en la estabilización cuando tú necesitas estabilizar va a haber más salvando las distancias de la explicación va a haber estímulo que se vaya a otras zonas demandas que se vaya a otras zonas porque a lo mejor tú estás haciendo el gesto con la mancuerna por ejemplo haciendo un press y se te va un poco hacia adelante ¿vale? manquito rotador entonces todas esas desestabilizaciones que otros músculos tienen que compensar van a ser recursos orgánicos sangre actividad metabólica en otros músculos ¿qué hace eso? pues manté banda de tu sistema en general y es lo que produce que cuando estás haciendo una sentadilla búlgara acabas echando el higadillo porque tienes que estar compensando con tanta masa muscular tan grande y tan activa metabólicamente que necesitas mucho un flujo sanguíneo tu corazón empieza pum 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 tu sistema respiratorio y empieza pum 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 y acabas medio muerto claro pero no más contestar la pregunta en plan si tú lo haces en una zona inestable solicitas como vamos a decir amigos ¿no? bien sí eso es pero el propio pectoral claro que es el músculo diana esa inestabilidad le genera alguna fatiga mayor es lo que quiero llegar fíjate que había estudios yo cuando estuve en la universidad estaban con el tema del entrenamiento en vibración precisamente para valorar eso y no se vieron grandes resultados lo que nosotros quizás más a título personal considero es que cuando tienes mucha estabilización mucha necesidad de estabilización puede que empeore tu rendimiento y tu capacidad de llevar a máximo estímulo ese músculo no sé si me he explicado porque esto es es decir tú imagínate que ibas a sacar 16 repeticiones y ibas a meter tanto estímulo en el pectoral clarísimamente pero te pongo en el hueso y fruto de toda esta demanda también incluso motivacional y psicológica de tener que estar ahí pensando en otra cosa metes 12 la tensión mecánica en el pectoral va a ser menor entonces si por ejemplo estás haciendo sentadillas en una multipower y consigues dar X unidades de tensión mecánica por reducirlas ahí como al absurdo y si la haces en sentadilla libre fruto de esas desestabilizaciones empiezas a activar todo todo tu grupo musculares hasta las pestañas empiezas a a hiperventilar te empieza a acelerar el pulso y acabas fallando de la pechusque que te da del mareo y metes la mitad de repeticiones la mitad de unidades pues es que es lo mismo entonces no es que sean mejores y peores es que unas cuestan una cosa y otras cuestan otra sí porque sería como un trabajo más completo al solicitar más más podríamos decir que es más completo es menos específico es menos eficiente entonces musculodiana claro entonces tienes que administrar lo que antes se decía como que es menos como que tiene más menos ratio estímulo fatiga que tiene menos estímulo es que por ejemplo en el debate de máquinas contra peso libre yo lo diría de tal manera en plan todo tiene su contexto en el sentido de que es mejor o peor depende del contexto lo que sí diría que siendo reduccionista me parecería mejor peso libre patrones de movimiento más amplios si solo pudieras hacer cuatro series si le tienes que poner a la persona cuatro series pues le pones un empuje vertical un tirón horizontal un tirón vertical o sea yo lo haría por patrones de movimiento para involucrar toda la musculatura del cuerpo en el caso de que te veas así delimitado ahora que tienes todo a tu disposición pues depende del contexto tío si te interesa no meterle una carga de trabajo al tríceps pues a lo mejor es mejor el pec deck para el pectoral que un presbanca por ponerte un ejemplo exacto luego además es que en la vida real no está ese debate si tú eres entrenador o eres fisio y estás en el campo con la gente es que nadie puede tener ese debate porque es que los ejercicios se pautan solos porque tienes una persona que tiene estas máquinas en su gimnasio que le gustan estos ejercicios y que luego encima tiene esta lesión aquí o que tiene la necesidad de que este músculo necesita más estímulo que este otro entonces claro este ejercicio que iba a seleccionar me paso le meto demasiado al glúteo y este va sobrado de glúteo necesita más isquio pues acabas teniendo muy pocas opciones como que si sabes analizar el contexto de la persona las respuestas salen solas por eso los debates así polares de esto o lo otro no me terminan de convencer porque yo creo que el propio atleta te lo va diciendo lo que necesita mitos y leyendas ¿cómo suena este bloque? bien bien intenso este me va a gustar bastante primer mito que se ha escuchado bueno mito o no tú ahora no sacas de dudas estirar antes y después de entrenar para prevenir lesiones como calentamiento hay gente que indica que estirar te hace perder fuerza máxima de rendimiento otros que si no te lesionas que los leones no calientan cuando van a percibir a una gacela porque tiene que calentar el ser humano esa buena eso también lo habéis escuchado que opinas de estirar antes y después vale el perjuicio o sea lo de que empeore se ha visto que tienes que pasarte 20 pueblos y que es a corto plazo es decir a poco que luego te muevas recuperas el rendimiento es decir que los estudios en los que se probó era te pongas a estirar como un puto demonio y corriendo a la sentadilla y se veía que empeoraba pero se ve que poquito ¿vale? y luego en cuanto al beneficio yo me voy un poco a lo mismo de antes si nos vamos a los hechos ¿qué hace el estiramiento? o sea te estira las fibras musculares vale ganas movilidad indiscutible ¿hay más formas de ganar movilidad antes de entrenar? sí por ejemplo haciendo repeticiones o sea estoy estirando aquí en una banca ¿necesito más rango de este en una banca? pues es que si no necesito más rango ¿sabes? o sea si eres una bailarina de ballet hostia estira lo necesitas de hecho igual no estiras y luego te pones a hacer una espagada de en medio del este y te partes en dos claro ahí sí pero en el contexto del fitness no lo entiendo o sea es que te juro que no entiendo de dónde sale la paranoia porque veo a gente que se pasa media hora estirando antes de entrenar y es que no entiendo la razón porque luego además ¿qué le vas a generar al músculo? ¿para qué le estás preparando? no porque si lo estiras luego también vas llevando la sangre es que todos los argumentos antes que decíamos del masaje dices haz repeticiones lo estiras lo contraes mandas sangre que más quieres y encima te preparas para el gesto de forma específica te preparas psicológicamente tardas menos o sea la solución sería repeticiones con un rango muy completo de movimiento y con poca carga y meter un bombeo y progresión claro de hecho es que lo que defendemos nosotros es que es la forma más eficiente porque también activas sistema cardiovascular o sea es que si haces una buena serie de aproximación en los diferentes ejercicios es que aplicas lo típico del calentamiento por fases que era fase 1 cardiovascular venga corre un poquito ahora fase de movilidad articular venga quien no ha hecho esto en educación física y yo lo pienso y digo estoy movilizando articulaciones estoy bombeando diciendo a mi corazón que bombe cada vez más rápido me estoy motivando estoy movilizando cada articulación estoy estirando los músculos y contrayéndolos pero por ejemplo cuando tú haces un estiramiento clásico pasivo así mantenido y tal estático el músculo no se relaja cuando llegas de hecho te recomiendan un minuto como mínimo de duración para que sienta como la señal de tim te tienes que relajar ese es otro punto tenemos como para explicarlo de forma sencilla es como si nuestro sistema nervioso detectara ciertos umbrales de peligro ante el estiramiento y te obliga a contraer eso es lo que nosotros detectamos como esa tensión si yo muevo de repente hay una parte de mi de mi sistema nervioso que va a detectar esto salvando muchas simplificaciones para los compis así que sepan del tema entonces ¿qué ocurre? según tú vas estirando la señal del sistema nervioso se va aumentando y va diciéndote que contrayes y no te deja llegar más allá eso es lo que nosotros notamos como esa restricción de movimiento que eso está acortado pero ese acortamiento no es del músculo que el músculo su mecánica sea diferente o el músculo tenga otra textura o sea diferente en una biopsia es el sistema nervioso que manda esos disparos de alerta y te dice que contraigas si tú pasas un foam roller si te pego un puñetazo en el músculo o si directamente cojo y lo estiramos un rato vamos a conseguir esa inhibición es decir que el sistema nervioso se relaje y no mande esa señal entonces si analizamos el músculo pre y post su capacidad elástica es la misma pero lo que ocurre es que tu sistema nervioso manda una señal de alerta y te pide que contraigas entonces ¿consigues eso con estiramiento? 100% ¿consigues eso con ejercicio excéntrico? es decir lo que decías tú del rango completo? también vale es como más cosa de sensaciones que de cambios sustanciales en claro para conseguir un cambio plástico es decir que el músculo cambie tienes que hacer un estiramiento bestia 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 y jugándotela ya a partir porque estás justo ya en el umbral según estamos en lo plástico nos acercamos a la rotura entonces la mayor parte de los cambios que observamos es de sistema nervioso ni siquiera de sensaciones solo sino de que tu sistema nervioso me lo invento yo no sé qué estiramiento podríamos hacer ahora si yo ahora mismo mi cuádiz se activa es un mal ejemplo el de isquio es que es el más típico que la gente lo nota como súper acortado si te pones a estirar los isquios yo me pongo a hacer un estiramiento de isquios hay un momento que me deja ir más allá pero ese es el concepto aunque sea un poco coloquial que se entienda es que me deja ir pero mi músculo es el mismo no es que ahora sea más elástico y que se quede como una goma dada de sí no se da de sí el músculo es el mismo lo único que mi sistema nervioso durante un rato disminuye como ese umbral y me deja ir más lejos si lo aguanto en el tiempo es cuando consigo que ese sistema pero sigue siendo el sistema nervioso no me lance esas alarmas y no me active pero mi músculo es el mismo entonces lo que conseguimos normalmente de forma aguda con el entramiento es eso lo que pasa que sí que es cierto es si tú tienes un déficit imagínate el gemelo y el sóleo que es muy típico para la dorsiflexión y tienes muy poca movilidad por el sóleo y por el gemelo hacerlo antes de una sentadilla pues te puede ayudar a bajar más rectito a que los repartos de carga vayan donde tú quieres y ahí puede estar guay porque sí que es verdad que estirando de forma pasiva conseguimos más efectos por unidad de tiempo eso sí porque qué pasa cuando estás si yo hago un estiramiento pasivo y me quedo aquí esto y más tiempo si hago varias repeticiones cuánto tiempo paso aquí claro pues lo que se ha visto en los estudios es que tengo que igualarlo entonces claro si yo estoy aquí 30 segundos pues yo cuántas repeticiones tengo que hacer una dos y me tiro más tiempo lógicamente pero que los estiramientos pasivos no son magia potagia que lo que hacen es darme más margen yo muchas veces hago estiramientos dinámicos solo de excéntricas rollo noto que tengo el tríceps cargado y hago la excéntrica del tríceps cojo la mancuerna la subo la coloco y hago solo la excéntrica y yo sistema nervioso pero yo noto una relajación que te cagas con las excéntricas luego el tema que eso es otra porque con esto me cayó un hate de narices también en un reel que subí en Instagram yo lo que le recomiendo a la gente o sea que no le recomiendo a la gente que deje de estirar estira tío si es que si te gusta porque yo por ejemplo yo recuerdo que contigo esto lo hablé hace mucho tiempo y que te gusta estirar pues estira macho si es que es gratis es que a mi lo que me pasa con el estiramiento más allá de que digas pues a lo mejor es irrelevante en este aspecto yo es que hasta que no me encuentro bien es para sacar un mejor entreno en plan necesito no todo esto lo estiro ya como será igual el sistema nervioso lo que tú quieras pero ya noto que está tal entonces ya mi confianza aumenta como aumenta mi confianza pues lo hago y me va bien que a lo mejor tú me dices pero el músculo da igual bueno pero es que yo ya me olvido de él de hecho a ti seguramente te pongamos a entrenar sin estirar y a lo mejor empeora tu rendimiento puede ser entonces no pasa nada pero que yo me dirijo a la masa a la masa gris que está dudando ahí y me preguntan extrañados y no saben si estirar si no estirar yo les digo si es por obligación no estires salvo que lo necesites por ejemplo yo he hecho artes marciales yo en artes marciales tenía que estirar ¿por qué? porque quiero llegar a tu cabeza pues tengo que estirar punto pero si tengo que hacer un peso muerto y llego sin estirar rígido recién levantado llego a tocar con la barra al suelo ¿para qué tengo que ganar movilidad? claro bien explicado venga pasamos al siguiente contracturas ¿qué son? son nudos joder madre mía venga lo intento lo intento decir de forma sencilla ¿qué es una contractura? pasa si te fijas es común en todos los bloques que hemos tocado no sé de dónde coño salió de hecho lo comento con muchos compañeros míos digamos de la rama más científica de fisioterapia y no entendemos ¿quién cojones se inventó la movida? porque es para investigarlo porque las universidades nos lo cuentan eso de las contracturas y que hay que masajearlas y demás y es que no hay nada probado o sea normalmente cuando yo imagínate una enfermedad así el COVID el COVID tenía unos síntomas tenía unos signos y tenía una forma de identificar con una prueba de que efectivamente tú tienes ese problema y luego un tratamiento ¿no? pues con las contracturas no hay nada no las puedes ver no las puedes tocar claro o sea es como un enemigo invisible ¿no? sí, 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 sí claro solo necesitas una persona que te toque la espalda y ya tienes el diagnóstico porque todos tenemos contracturas pero a la vez si te hacen una ecografía una resonancia magnética la prueba de imagen que quieras no hay nada nada y entonces no hay si te vas a los tratados de fisiopatología no está descrita la contractura solo las contracturas que esas sí que existen que son algunas enfermedades neurológicas o el tejido conjuntivo de gente que está así que no sé si has visto alguna vez alguna imagen de gente que está así porque ahí sí que es el tejido que era elástico pasa a ser inelástico como la de Dupu y Tren que son las pueden buscar en Google pero las contracturas entendiendo estas como un bulto o algo que te produce dolor en un músculo es que no hay nada en ningún tratado de fisiopatología entonces yo la pregunta que me hago cuando me encuentro la gente que me habla de contracturas es esa es ¿pero qué es? ¿dónde está? vale si no hay biopsia pero yo a veces yo es que claro aquí soy muy atrevido yo dando masajes esto que quede claro amigos y cosas así que te piden todos lo disfrutan lo disfrutan tienen un vicio que no vean me cago en la puta esto es tan simple con síntomas y a veces yo sí que noto que estás ahí sobre todo por la zona escapular ¿vale? y notas que te pega un como un bote ah vale sí como un botecillo entonces claro yo digo una contractura del cofón acá hay un nudo ahí en el botecillo que es como que algo como si hubiera una cuerdecita algo que salta sí algo que salta perfecto pues ¿qué ocurre? que cuando ves eso con ecografía anda justo por ahí había un reborde óseo anda por ahí pasaba un nervio anda ahí había dos músculos así y hace un o un tabique intermuscular entonces esas abultaciones pueden ser tal cantidad de cosas quistes grasos adherencias adherencias bueno sí lo de las adherencias también es un tema pero que en definitiva cuando tú miras con ecografía no ves nada y si haces pruebas de imágenes cualquier otro tipo de prueba de imágenes no ves nada entonces dices yo de verdad que me asombro de cómo nos la han colado tan bestia cuando no hay nada que lo defina lo de las contracturas entonces yo lo que le invito a la gente es a pensar es un dolor muscular si es que es muscular porque eso es otro lo que tú comentabas que hay otras cosas macho que hay nervios que hay otros tejidos que pueden provocar dolor y tú conozco casos de gente que se notaba el salto como tú dices en la zona glútea pues venga masaje con el foam roller además notaban como que se le iba para la pierna cuando se apretaba entonces decían es aquí es aquí es aquí neuropatía al ciático cuando notas que va es nervio pero es que por ejemplo hay músculos que pueden dar dolor a distancia también entonces hay mucha gente que cuando nota que se va dice es aquí es aquí es aquí se empiezan a masajear y puede ser un nervio lo que te estés apretando ¿sabes? entonces yo lo que le invito a la gente es a no pasarse de primera vez cuando se den masajes y que si encuentran un bultito no lo apretes porque puede que no sea lo que piensas claro igual se carga claro otro mito tú claro tú eres bastante más joven que yo igual te has liberado porque ya no se escucha tanto pero te juro que cuando yo era niño yo me acuerdo en un cross en el colegio Cristo Rey se llamaba que no me importa a nadie pero bueno ya que me pongo aquí nostálgico en Cristo Rey hicimos un cross yo tendría siete añitos o así y oías a los padres luego agua con azúcar lo habéis escuchado también pensaba que se había erradicado ya yo me he tomado te decían agua con azúcar para las agujetas que son buenas yo he tomado agua con azúcar has caído sí, sí, sí cien por cien cuéntame este mito de donde surge pues es que es igual porque este no tiene ningún tipo de fundamento creo es que no sé si a ti te suena es que yo recuerdo al menos de mis de mis papis hola papis que era algo de contaban de cristalización que descristal es que yo no sé de donde salía pero a mí me contaban la película de que te descristalizaba los cristales que se te formaban cuando hacías ejercicio hostia, fíjate la movida ahora me acuerdo me contaban fíjate contarles a un niño que claro cuando hacías ejercicio se te formaban como cristales en el músculo y que cuando te movías se te clavaban yo cuando notaba agujetas decía se me están clavando cristales es que las agujetas sí que es verdad que a veces se sienten como sí como punzadas como punzadas de hecho ahora mismo lo que tenemos de las agujetas es que sí que es verdad que pueden ser más amplias de lo que pensamos que no siempre son solo musculares el dolor sino que puede haber también cierta relación con el sistema nervioso con el tejido conjuntivo con lo que recubre el músculo pero poco más que es daño es daño producido por por la carga externa y procesos inflamatorios básicamente vale otro bueno más que mito preocupación de la gente hay muchas personas que entrenan y si al día siguiente no tienen dolencias o agujetas sienten que no ha sido un buen entrenamiento ¿qué le dirías a estas personas para que se calme? que es difícil salir de ahí o sea porque ojo me pasa actualmente sabiéndolo a conciencia a ti te gusta sentir que al día siguiente dices le hemos maltratado claro llevo 10 años o sea tú imagínate si llevas 10 años condicionado con la idea de que cuando tienes agujetas está de puta madre luego aunque seas consciente de ello cuesta quitarlo entonces yo a día de hoy me noto agujetillas es como es el doble gusta de las agujetas entonces lo que sí que es verdad es que no tenemos o sea todo parece indicar que no es recomendable buscarlas ¿por qué? porque las agujetas no es lo que te van a hacer crecer y si es un daño va a implicar ciertos procesos de recuperación que no van a ir hacia tu crecimiento entonces si lo que quieras es ganar masa muscular buscar las agujetas adrede no es la mejor idea tampoco obsesionarse en evitarlas que hay gente luego que es como anti agujetas a muerte si noto ya la he liado si noto un poquito de agujetas por lo que tú comentabas antes del tema de estiramiento habrá músculos en los que por genética y si los entrenas en estiramiento es normal que tengas algo de agujetas a 24 horas entonces nosotros lo que hacemos nuevamente nosotros las monitorizamos por ejemplo con nuestros asesorados nosotros las controlamos semana a semana y en función del atleta hay atletas en los que les tenemos como con agujetas más bajas para que me entiendas y otros en las que se las tenemos más altas y hay músculos si yo me encuentro agujetas en el deltoides nos hemos pasado el juego ¿sabes? o sea te tenemos que bajar a la mitad lo que estamos haciendo pero si tienes agujetas en los isquios y estabas haciendo peso muerto pues es que es normal es normal entonces yo sí que recomiendo a lo mejor tenerlo como dato pero ni sin tomárselo al pie de la letra de si me he pasado un poquito de agujetas ya es que me he roto y no puedo hacer nada ni lo contrario vale esta es una extra que me acaba de surgir músculos respondedores hay personas que le responden más un músculo que otros ¿es posible que ese músculo porque claro los músculos tienen como un porcentaje de fibras musculares o sea si lo estoy diciendo bien son de tipos de fibras musculares perdón que están las de 2B que son las de mayor capacidad de hipertrofia sí las más grandes podríamos decir 2B blancas las rápidas luego están las 2A que creo que son intermedias sí y luego están las de tipo 1 ¿no? que son las sí tenemos tenemos las 2A las 2B y luego las sí las rojas que son las más oxidativas las que son más de resistencia sí ¿qué le pasa a una persona que tiene un músculo tan respondero? ¿es posible que tenga más fibras de estas blancas tipo 2B? ¿es posible que por la propia vamos a decir inserción claro tenga más predisposición a localizarlo y le participa más en los movimientos? yo por cómo funciona aquí fíjate esto sería para Marcos es un crack en estas cosas yo fíjate que me inclino a pensar más en la parte de la fábrica es decir más en la parte de como ribosómica podríamos decir que son como las fábricas de proteínas más a nivel genético la capacidad que tú tienes de generar músculo no de no de tanto de la de si tienes más proporción de fibras podría ser podría ser no manejo no manejo el dato como es algo que tampoco tengamos demasiada capacidad de cambio digamos no es algo que yo haya estudiado demasiado eso sería casi más para Marcos que a nivel de fisiología de la hipertrofia es mucho más claro pero está estudiado que en función de la utilidad que tú le das a ciertos músculos tiene más predominio de unas fibras que otras has escuchado que a lo mejor músculos que son más posturales o a lo mejor gemelos antebrazos que estás constantemente usándolos han hecho pases resistentes han hecho pases resistentes entre personas por ejemplo esto podría cambiar rollo que una persona por ejemplo un velocista que dicen el velocista nace no se hace puede ser una persona con más predisposición a tener fibras estas explosivas que le permita esa velocidad sin ser experto en esa materia en concreto importante lo que he leído al respecto sí parece que hay diferencias entre individuos y que podrían marcar lo del rendimiento de una persona y parece que concretamente porque luego tenemos como esto está lo último que revisé que de hecho lo revisé con Marcos para una clase lo que tenemos al respecto son hipótesis es decir cuando digo hipótesis es que los investigadores se llevan la contraria entre ellos y que aunque haya gente que haya hablado de lo típico de que si entrenas para fuerza a lo mejor ganas capacidad para fuerza y cambias de fibras y tal parece que no está del todo claro o sea no hay de que se pueda decir encima de la mesa sí si entrenas fuerza se te cambian las fibras a rápidas y lo contrario y parece que sí que tienes más capacidad de cambiar hacia lo lento es que eso es lo que había escuchado que hacia lo bueno no cambia pero hacia lo malo sí hacia lo malo y esto es como el refrán de todo lo malo es el refrán de todo lo malo se pega tal cual yo eso sí que lo había escuchado si te especializas en resistencia sí por eso es lo que se dice que los maratonianos se hacen que como cualquiera puede hacer y tal pero hay que tener hay que tener esa que hay que tener muchas cosas en el corazón los pulmones la capacidad cardiovascular pero honestamente no es un tema del que haya leído entonces te puedo soltar aquí la cuñada padre mejor que seas que seas responsable vale otro mito lesiones o sea lesiones tendones y esteroides vale parece ser que hay mayor incidencia en roturas de tendones en personas que utilizan esteroides y se ha escuchado varias hipótesis hay una que es bastante graciosa que creo que la vas a desmentir que es la de es que el músculo gana tanta fuerza que el tendón se queda atrasado vale pues no es tan no es tan mala pero de entrada el tendón es infinitamente más resistente que el músculo entonces como que nunca le llegaría a pillar en ese sentido que nunca llegaría a pillar el músculo del tendón claro que hay tanta diferencia entre lo que puede soportar un tendón a lo que puede soportar el músculo o a lo que podría llegar a mover mejor dicho que nunca va a ser por carga claro a ver sabes si si entiendo lo que dices a ver aquí el tema es que el el tendón no tiene tanta capacidad de cambio ajá es decir lo que tú dices es cierto el tendón es la hostia de resistente pero a la vez a nivel metabólico no tiene tanta capacidad de adaptación es lentito a nivel metabólico tiene unos procesos lentos tarda 72 horas en recuperarse de un estrés mecánico cuando el músculo a lo mejor en 24 está fresco como una rosa entonces esa sería una de las razones el hecho de que efectivamente tolera más pero claro si vas encadenando todas esas respuestas metabólicas de que no le das margen de recuperación y por lo tanto ni se adapta a esa mejora y encima va siempre como metabólicamente encadenando degradación 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 si a eso le sumas que el tendón no tiene digamos sitios específicos que vayan a a recibir los esteroides con gustito y vayan a decir uy me he puesto fuerte también sino que ni se enteran o que incluso tienen vías que pueden perjudicar su metabolismo y su bioquímica pues yo creo que es un poco cóctel no lo sé de hecho los investigadores un poco de todo los investigadores no lo saben tampoco la otra hipótesis es que cambia su propia naturaleza en el sentido de que adquiere cierta rigidez claro de primeras hay algunos fármacos que sean o sea que tienen más problemas que otros que se han identificado como un factor de riesgo mayor por ejemplo nosotros en las sesiones de fisioterapia preguntamos mucho por los inhibidores de aromatasa en cada sesión que tenemos es una de las que preguntamos porque es bastante habitual bastante bastante habitual que en la comunidad se consuman o se hayan consumido y sería un factor de riesgo porque sí que tienen efecto lo que se dice a nivel coloquial no es exactamente eso como que reseca los tendones que no es exactamente eso pero sí que afecta a su bioquímica y al contenido del tendón entonces si juntas que nadie usa inhibidores de aromatasa solos sino que pues van dentro de que has hecho un ciclo etcétera eso normalmente lleva a palabrado que te has venido arriba entrenando porque nadie hace un ciclo y entrena con calma y paciencia y poco a poco y va viendo sino que empieza un ciclo y normalmente es gente que cuando nos llegan a consulta pacientes que han que han utilizado anabolizantes yo me he encontrado pues que lo normal es he hecho un ciclo y me venía arriba y me he hecho daño no siempre roturas pero tendinopatía es a punta pala entonces normalmente es empezar el ciclo y he empezado a meter peso y a meter más volumen y a meter más carga para aprovechar porque es la sensación esa de ahora que estoy pues aprovecho que puedo meter más series y yo ya ya si a lo mejor el pectoral sí pero a lo mejor tu tendón del manguito no está tan conforme con la ecuación entonces yo creo que es ambas cosas pero lo del tema de empezar a meter peso yo creo que también vale que si así no no te iba a decir que eso que lo que decías de las roturas musculares y demás de que normalmente aguanta más el músculo piensa en la cantidad de tendinopatías que hay por ejemplo en yo que sé en el rotuliano y la cantidad de roturas de fibras que la estadística es sí pero yo me refería más en cómo explicarlo que el tendón soporta quiero decir que el músculo nunca va a poder mover una carga consciente voluntariamente que un tendón no pueda soportar en condiciones sanas es que tú estás hablando de un tendón degenerado y dañado claro yo te digo en un tendón sano tú no puedes contraer una carga con el músculo que el tendón no la soporte de la diferencia que hay entre el tendón y el músculo eso es a lo que me refería pero tú estás añadiendo se ha ido dañando se recupera más lento no obtiene beneficios de esteroides encima pones más carga y es como y luego fíjate una cosa luego se hipotetiza también que sea el tema que haya inhibiciones del dolor es una hipótesis más modernita y tal también lo he escuchado por el tema de que fíjate que es curioso que los tendones no se rompen normalmente los tendones dolorosos no se rompen o sea si tú tienes una tendinopatía te duele no se te va a romper muy raro muy raro las tendones que se rompen no duelen tío gente mayor no avisa no avisa por ejemplo de hecho a Marcos por ejemplo pregúntale fue en el momento tal no le dolió mucho a un amigo mío le pasó con el de Aquiles tío que mira que es estocho de cojones no tenía ningún problema hizo una patada en karate ya tomó por saco sí entonces es curioso pero que por ejemplo pasa mucho en diabéticos que empiezan a tener problemas con el dolor luego los diabéticos en personas ancianas que no se enteran no se enteran te llegan bueno si me duele un poco el hombro no sé qué no sé cuántos le hacen una prueba de imagen el tendón partido y no se lo enteró claro una persona anciana ya se antoja un poco todo reseco sí 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 pero lo que llama la atención es que no les duele cuando ocurre porque está reseco no hay vida y ya no pero y fíjate otra curiosidad claro bueno esto es fuera de cámara pues igual al final lo meto que cuando tenemos un tendón degenerado tiene como más capacidad de doler degenerado también sería matizable porque cuando tienes varias tendinopatías encadenadas se empieza a introducir empiezan a proliferar vasos sanguíneos en vasos sanguíneos y nervios que antes no estaban ahí entonces como que mejoran la capacidad puede ser un mecanismo adaptativo de eso hay mucho debate pero entonces curiosamente lo que yo entendía que me raya la cabeza actualmente es en personas de esa edad que han tenido tiempo como para tener bastantes adaptaciones de ese tipo y no les duele cuando se parte porque eran sedentarios debe ser debe ser eso vamos a hablar ahora Víctor de lesiones más habituales y vamos a intentar buscar una explicación porque claro yo creo que en clínicas o a lo mejor contigo tú igual lo podrías decirme incluso ¿cuáles son las lesiones más habituales? ¿qué decir en el gimnasio? yo he señalado hombro como quizás la zona más crítica sí en este sector concreto sería el hombro en el gimnasio el hombro es la zona más crítica luego también muñecas lumbar el segundo es el lumbar dolor lumbar serían los que se pelearían ahí sobre todo ya depende si nos vamos a power o a culturismo también hay diferencia pero los dos mayores serían hombro y lumbar vale hombro lumbar codos y muñecas muñecas menos fíjate muñecas menos muñecas suelen ser más de una caída sí total de hecho pensando en mi experiencia concreta he visto pocas las podría contar yo sí que he conocido gente que le duele al hacer culbarra igual pueden ser molestias menores que no llegan a consulta codos sí codos un poquito más sí codos más todo con el press francés que le llaman el rompecodos no sé si lo había escuchado alguna vez el press francés yo fíjate que de codos sí que he visto más o neuralgias o sea algo que ver con nervios o tendinopatías de codo plan de lo típico de lo que dicen de tenista de codo de tenista y demás de hecho sí que he visto normalmente en culturistas y rodillas rodillas sí y sí que fíjate tobillos poco también tobillos poco en el gimnasio en el fútbol mucho claro en el fútbol el tobillo aquí es que quieras o no estamos quietos estamos con los pies en el gimnasio el tobillo muy seguro pero fíjate que una que está subestimada y veo muchísimo más son las inguinales cadera cadera veo mucha es verdad mucha cadera yo creo que es porque el muñeca a lo mejor como usuario es algo que se comenta pero que no llega a ser tan grave como para que pidas ayuda y sin embargo cadera en cuanto sucede la gente suele acudir porque caderas bastantes y es que me sorprende porque las estadísticas se ve que es que aparecen también muy poquitas caderas pero veo un montón vale vamos a intentar dilucidar por qué el hombro es tan comprometedor por su movilidad puede ser vale una yo creo que es la movilidad otra yo creo que es porque en este sector en específico la gran parte de los de hecho hay diferencias entre hombres y mujeres es las lesiones y yo creo que en el hombro es porque nosotros le damos como decías tú al dindán al pecho bancario al dindán y entonces entre que nos gusta eso nos gusta la dominada nos gusta el press de hombro nos gusta la máquina le metemos mucha carga y no se monitoriza es decir tú cuentas normalmente cómo cuentas el trabajo que realizas en el gimnasio claro lo haces por por grupos musculares pero claro tú lo que quieres decir que se solicitan demasiados ejercicios en plan de que vamos a hacer un ejercicio voy a hacer 12 series de hombro pero claro en las dominadas el hombro también hace algo eso es mira el ejercicio que hacemos con nuestros alumnos es tú dime un entrenamiento así sencillo mira vamos a meter 4 series de press de banca RP 6, 7, 8, 9 por ejemplo así en una escala no nada vas a meter 4 series de dominadas iguales 3 series de press de hombro en máquina y vas a meter 3 series de cruces vale ¿qué has metido? ¿cómo ha sido la dosis? pues alguien me diría pues a lo mejor 8 series papectoral 4 series de espalda y 3 series de hombro de deltoides ¿no? más o menos es lo que seguramente escucharíamos la mayoría ¿y el manguito? claro porque el manguito por ejemplo trabaja un montón en las elevaciones laterales ¿alguien lo tiene en cuenta? el manguito también trabaja mucho en el press de hombro y nadie lo tiene en cuenta y no es la misma carga la que le das al manguito o a la articulación del hombro en unos cruces que en una banca entonces si la forma que tenemos de dosificar está mal planteada de base para prestar atención a esos detalles lo que nos encontramos cuando nos llegan atletas de otros preparadores es que suelen lesionarse normalmente en los cambios de bloque muy 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 habitual en un cambio de bloque incluso en descarga y tío lo escuchamos un montón tío si estaba justo en descarga yo tengo una hipótesis una descarga que precisamente es cuando tú por frenar tienes esas señales de molestias puede ser como has dicho antes que por ejemplo los esteroides pueden inhibir ese dolor creo que el caos o la fatiga muscular o la adrenalina bueno podría ser el sistema hormonal o todo esa agitación como que te deja muchas lesiones encubiertas y el dolor viene cuando precisamente buscas calma eso te lo compro te lo compro sobre todo yo creo en power fíjate eso mira me ha gustado me ha gustado la hipótesis yo la que añado es porque bueno la identificamos y la vemos también con lo que se encuentran nuestros alumnos es que en esos cambios de descarga como tenemos la mentalidad asociada a las series es yo tienes 8 series pues una descarga 4 series pero claro si más cambian los ejercicios la carga del hombro articular o la carga del manguito se puede haber incrementado no sé si me entiendes si no estás pendiente de la dosis si no identificas que implica cada ejercicio y piensas en series y encima vas con la prisa porque esto es lo normal llevas a 50 personas cada persona con su entrenamiento les toca varios descargas una semana y dice bueno pues te bajo aquí te pongo allá claro piensas que estás haciendo una descarga pero estás haciendo una descarga en el pectoral y una sobrecarga en el manguito y una descarga en la articulación de la cadera pero una sobrecarga en el tobillo entonces claro normal si decías por ir por regiones esta para mí sería la causa general de que la gente se lesione que es que la mentalidad que nos han enseñado a los entrenadores y fisios es a pensar como una caja muy acotada por series y por ejercicios y no por dosis si te explicas muy bien esa sería una de las causas y luego la que tú comentas de la movilidad 100% el abuso de que nos pasamos mucho con tren superior y eso también explica que por ejemplo allá me encuentre habría que hacer una estadística ¿vale? mi sesgo el mío de mi experiencia clínica que las mujeres se lesionan más inguinalmente que los hombres salvo un poco el lifting por dosis exactamente porque por motivos personales les interesa más trabajar en tren inferior porque quieren exactamente tienden a pasarse más con la sentadilla que la media de los hombres que tendremos más a pasarnos con la banca glúteo frecuencia 5 exactamente y los hombres ¿qué hacemos? pues le metemos la tendencia la media normalmente te vas a pasar con la banca totalmente roturas fibrilares ¿qué son y por qué ocurren? uff a ver el qué son yo creo que se entiende bastante bien básicamente es cuando el que es donde viene el melón el por qué suceden cuando hay una rotura o sea de las propias células musculares o del vientre muscular y que en función de cuánto se parta te puedes encontrar incluso de varios centímetros la causa es el gran melón la causa es el gran melón porque normalmente se trata de identificar es con lo que llegan a agobiar normalmente los pacientes del ¿qué he hecho yo en esta sesión qué ha producido este problema? ya otra vez lo mismo que hemos comentado la técnica ¡buah! claro es que baja un poco más y yo vamos a ver cuánta unidad de dosis ¿sabes? es que yo creo cuando piensas en dosis tío te cambia la mente porque cuánta unidad de dosis ha podido afectar al cómputo global de tu semana que hayas bajado en esa repetición un poquito más o es que estás estresado o es que llevas dos semanas sin dormir llevas ¿sabes? todas las variables contextuales relacionadas con eso lo que hacen es traducir lo que tú entrenas en un resultado si yo te cojo a ti ahora mismo y te ponga a entrenar a nivel orgánico vas a producir una respuesta pero si yo te cojo la semana que viene vas a producir ante los mismos parámetros una dosis diferente si te cojo no te dejo dormir te meto alcohol en vena y te pongo a correr una maratón antes de entrenar pues a lo mejor haces dos repeticiones en la segunda bajas un poco más pero va a ser poca baja un poco más o por el alcohol ¿sabes? entonces con las roturas musculares bueno con las roturas musculares y en general nosotros nos enfocamos mucho en identificar el contexto y por eso lo pedimos también en nuestro asesoramiento en plan estrés descanso queremos saber cómo estás porque si no la dosis que te paute esta semana la semana que viene no me sirve y si esto encima sucede en culturistas más avanzados usuarios de anabolizantes que es donde es más común porque en naturales en el gimnasio es raro yo creo que no he visto ninguna yo en personas naturales lo he visto jugando a fútbol en el bíceps femoral eso sí quizás también por lo que es el honga más el honga es como una goma me imagino ahí se junta que es un ciclo de elongación acortamiento muy bestia o sea yo elongo y acorto súper rápido entonces claro meto fuerza como en las dos direcciones algo como así con cambios de dirección claro es como yo tiro así pero a la vez desde aquí están tirando en dirección contraria entonces se genera mucha carga de forma muy muy rápida y una de las cosas que sabemos también que pongo el ejemplo a veces a los alumnos así muy sencillos si yo cojo una barra de latón es más fácil imagínate mil newtons de fuerza es más fácil que lo parta así que si divido los mil newtons en diez si lo divido en diez lo puedo erosionar sí pero a lo mejor no tanto pero si le pego una sola hostia con mil newtons es mucho más fácil entonces en un cambio de ritmo una desaceleración así tan bestia es mucho más fácil que si lo divides en este deporte lo bueno entre comillas claro y que normalmente más controlados el gimnasio es bastante seguro si lo piensas haciendo las cosas bien es de los deportes más seguros mucho pero claro haciendo las cosas bien claro o sea hablamos el ego en la puerta del gimnasio dosificándote como te tienes que dosificar hablamos de lesiones por por mil horas creo que es no sé si eran ocho veces menos que el fútbol claro ocho veces menos hay que una barbaridad judo y que cualquier deporte que implique caídas o golpes sí sí de hecho a nivel lumbar las tasas son mucho más bajas porque por ejemplo no tenemos tampoco todos esos cambios de inesperados de rotaciones de flexiones de caídas claro aunque nos pongamos a cargas muy altas están controladas siempre y si ya encima lo que sí que es verdad es que cada vez hay más gente que por eso creo que es la razón de que me haya podido ganar la vida con esto aunque ahora ya lo tengamos más delegado en el equipo el año pasado sobre todo ya los primeros años es que yo alucinaba con la cantidad de gente que se lesionaba en el gimnasio porque yo pensaba que era un nicho era el que me gustaba yo tenía claro que era por ahí me gusta la fisioterapia me gusta el gimnasio pues tío no te vas a dedicar al rugby porque haya mucha gente lesionada en rugby y luego flipé con la cantidad de gente que había porque quieras o no ¿cuánta gente entra en el gimnasio? ya hostias es que hay un huevo de gente cada vez más aunque sea de forma materna ¿a los de crossfit atiendes o a esos no? sí, sí, sí sí, bueno pero me lleva poca gente yo creo que ya estamos me llevaba más antes yo creo que ahora estamos más posicionados en culturismo fitness en general vale entonces entendiendo la rotura de fibras como lo dice su propio nombre una fibra que se ha roto sí, normalmente el vientre muscular a la hora de sanar el cuerpo es bastante eficiente sanando sobre todo roturas a lo mejor pequeñas pero cuando sana yo he escuchado muchas veces que quizás esa parte queda como una cicatriz que pierde como cierta capacidad o cierta elasticidad ¿no? sí y que ya es más fácil que vuelva a romper la camisa por ahí ¿no? una camisa rota si, sería una buena analogía y además eso se junta con que en la mayor parte deportistas o sea están como los dos polos o no se hace nada de rehabilitación es decir o te ponen con las pesitas rosas hacer cuatro tonterías cincuenta repeticiones y nadie te monitoriza una sobrecarga progresiva o está el polo contrario de hemos pagado diez millones por ti y no vas a estar en el banquillo wow entonces claro se te juntan los dos polos y sí que considero que los mejores resultados están un poco en el punto medio de hacer algo de sobrecarga progresiva y que se pueden conseguir grandes resultados que quede igual el tejido es complicado porque ya en muchos casos va a ser cicatricial ya no va a veces se va a mezclar el tejido de colágeno y demás a igual si se puede hacer un contacto un nudillo a igual hay nudillo a igual podía la fibra iba así mira ahí sí habría adherencias por ejemplo si eso lo dejas quieto si eso lo dejas quieto no lo mueves si no le das y dejas que eso se ponga a generar así que luego iba a pasar a haber una restricción y va a saber la gente lo que es una adherencia porque esa es otra tío para quitar la adherencia los cirujanos tienen que andar ahí con unos ganchos haciendo una fuerza que no quitas una adherencia con el dedo ¿sabes? tocando un poco yo pensaba que había quitado adherencia yo también yo también con esto yo soy el primero que coño si es que no lo enseñan muchas veces en mi universidad por lo menos me lo enseñaron pero que la fuerza que necesitas para quitar una adherencia que no hay huevos sí tendones que se rompen más vale el bíceps que es el tendón estrella en este deporte a la hora el tendón del bíceps el tendón distal creo que es ¿no? eso es que es a la altura del codo puede ser eso es al final se suelta del del húmero del radio no, está en el radio claro, en el radio eso es se suelta del radio y se te come una persiana ¿no? se te pliega hacia arriba exactamente tiene que ser muy desagradable eso sí eso es jodido bíceps pectoral también pectoral se puede romper sí también hay veces que son fibras que no llega a ser el propio tendón pero podría ser en este en este o sea en nuestro deporte yo diría que es lo más que es lo más común porque luego otro que es bastante famoso pero son deportes quizás más explosivos es el del talón de Aquiles correcto que es un cristo del copón es el tendón más gordo del cuerpo ¿no? sí y creo que hostia de rotuliano fíjate que no he conocido ninguno claro pero entonces a lo que voy bíceps y pectoral y volvemos a lo mismo tío son músculos que se elongan un montón sí es que la elongación es peligro si lo piensas se juntan dos cosas otra vez ya no solo la elongación sino cuando haces lo que habíamos comentado antes del corredor de futbolista el ciclo acortamiento el estiramiento si tú haces eso muy rápido el músculo no va a frenar o sea digamos que parte de la fuerza la va a tener que almacenar y liberar el tendón que es por eso lo que se dice de la pliometría la pliometría es justo jugar con eso y hacer que el tendón mejore sus capacidades de asimilar esas demandas si tú haces el gesto más despacito pues digamos que no tiene que tolerar tanta demanda el propio tendón pero si la haces muy deprisa claro esas fibras van a actuar como si fuera un muelle entonces se va a comer más carga por eso por ejemplo en las rehabilitaciones de tendones se juega bastante con el tempo con hacer los ejercicios más lentos ¿dónde se suelen ver justo las roturas? pues gente que está maxeando por ejemplo en banca y que lo que hacen es maxeando es un término de ir a máximos sí y que justo coge y que justo coge y te mete el rebote padre para subir y justo en ese punto eso normalmente si hablamos de por ejemplo naturales entonces el tendón sí o sí es más vulnerable en su parte más estirada claro porque se juntan las dos cosas se juntan que yo te tiro en esta dirección y en la contraria te están tirando también entonces en ese justo cambio de que me estoy estirando y paso a contraerme además estoy estirado a tope pues se junta todo entonces por ejemplo para alguien que tenga miedo que nos esté escuchando y tenga miedo en un cool scott por ejemplo una pequeña pausa en la parte estirada eso quitaría muchísimo correcto muchísimo riesgo son ejercicios en los que no recomiendo un rebote ahí es que dices puedes dosificarlo con los vídeos que hay por ahí claro claro puedes dosificarlo ojo no es lesivo no es lesivo es lo mismo no es lesivo pero puedes dosificarlo para que no sea lesivo sí pero ¿para qué? ya si es tan fácil como poner una pausa o podrías hacer un trabajo explosivo sí pero te interesa jugarte la injusta en el cool scott cuando no te aporta nada cuando no te aporta nada que es lo que digo de entremeter como miedo innecesariamente pero sí que es verdad que dices no te va a aportar nada ¿para qué quieres que la carga se vaya al tendón? ¿para levantar más peso y ponerlo en la plan y ponerlo en Instagram? claro porque otra cosa que pasa es que corréjeme si me equivoco el tendón se acumula en energía elástica sí es un poco lo que me refería así de forma a esto con lo del muelle entonces por ejemplo haciendo gemelo muchas veces a la gente se le dice algo más tranquilo porque el tendón de Aquiles es precisamente muy gordo acumula energía elástica y muchas veces es que están trabajando el tendón ¿no? literal literal por eso acaban levantando bueno es lo que nos permite también ser muy económicos a la hora de andar el no tener que estar demandando constantemente la fuerza del gemelo del gastronomio del solio sino que es el propio sistema de ese muelle lo que nos va ayudando entonces en cualquier ejercicio esto es también sesgo personal y fíjate que es para quitarme trabajo a mí mismo tómate pero que salvo que tengas un deporte competitivo como puede ser el powerlifting o un deporte colectivo en el que quieras aumentar tu rendimiento si lo que quieres es ganar masa muscular meter rebotes es absurdo es absurdo porque si no lo necesitas para tu deporte y solo va a mandar cargar al tendón y a quitársela del músculo no te interesa te va a interesar para estar más guay en el vídeo de Instagram porque vas a levantar más peso o alguien que busca rendimiento como has señalado claro pero ya está vale otra preguntita que tenía aquí pero es que voy a ser la respuesta que va a ser la dosis porque es como el resumen de este vídeo es todo es la dosis te iba a decir rutina perfecta antilesiones pues que y con unas dosis que puedas tolerar progresivamente pues fíjate tuvimos una reunión tuvimos una reunión en el equipo hace poco porque justo tengo una idea para mejorar ese apartado entonces vamos a tomar ahora datos de las incidencias que tenemos de lesiones de las diferentes lesiones en qué tejidos están para tener datos objetivos y ver si el protocolo funciona uno de los protocolos claros centrarnos en la dosis y luego por dar un tip un poco más concreto aparte de la dosis así en plan general identificar factores de riesgo y aterrizarlos porque hay muchos que nos pueden dar mucha información y que si luego no lo aplica si luego no cambia la intervención no sirve de nada por ejemplo si detectamos en el formulario inicial que la persona tiene un trabajo de riesgo de riesgo es va a incrementar las demandas sobre la zona lumbar previo al entrenamiento esa persona en el primer bloque no hace peso muerto por ejemplo es decir tomar decisiones o sea tomar datos o sea los pasos serían tomas datos haces una hipótesis interpretas los factores de riesgo de los atletas que te llegan y en función de eso tomas decisiones y luego reinterpretas que es decir vamos a ver que tal se nos ha dado hemos reducido el ratio de lesiones entonces nosotros nos gusta mucho trabajar la prevención y ahora como tenemos ya bastantes atletas queremos empezar a hacerlo ya con datos y con claro pero en este caso la rutina antilesiones perfecta sería completamente individualizada eso es al contexto de la persona eso es esa sería la respuesta 100% porque el yo entiendo que es que es cómodo el no hacer que es un poco por lo que lo hacen también los traumatólogos o algunos médicos también o bueno profesionales sanitarios en general de decir no hagas esto y punto porque es cómodo es cómodo porque dices si no haces esto ya no te va a pasar nada nosotros lo llevamos por la parte de la antifragilidad que te comentaba antes que si te evitamos constantemente que te agaches tus efectos espinales van a estar mucho menos adaptados tus discos también cualquier distorsión por pequeña que sea ya va a ser va a incrementar probablemente tus posibilidades de lesionarte entonces nosotros preferimos trabajar ahí pero dentro de eso es que si no individualizas la dosis es que no es que no puedes prevenir es que es imposible por eso es verdad que los estudios de prevención de lesiones son complicados es una ciencia complicada la prevención porque claro de la que requieres individualizar un caso ya no es general ya no son medias ya no puedes hacer un estudio vale pues mira a colación vamos a pasar con el siguiente tema que es médicos y traumatólogos que estos dos se llevan estos dos se llevan muy mal con el gimnasio si de hecho los hay buenos por suerte yo creo que los jóvenes los que están saliendo ahora de la carrera también pero quizás los que están ahí los más arraigados y tal a lo antiguo tal típica frase de de persona que se lesiona va al médico traumatólogo y le dicen no vas a poder volver a entrenar nunca más no sé por qué hacen esto porque siempre en el 90% de los casos vuelven a entrenar y es como por la boca muere el pez ¿no? ¿por qué les encanta decir estas frases y luego la gente vuelve a entrenar y algunos incluso hacen hasta sus propios récords personales? yo creo que uno de los sesgos principales es el que te comento el de minimizar riesgos a corto plazo no a largo plazo de que te desadaptes y luego sean más frágil sino a corto plazo que por mi recomendación no vayas a peor sí pero en este caso es limitante es en plan no vas a poder volver a entrenar no es que no le recomienden entrenar sino sería lo que has dicho antes el antítesis de placebo que sería el nocebo eso es te estás imitando a esa persona honestamente yo estaba intentando como antes me he pasado ahora estaba intentando avisar honestamente es una cosa que me toca bastante los cojones porque me da trabajo porque cuando me llega una persona bueno a nosotros como equipo nos llega una persona con miedo fragilizada innecesariamente porque además lo ves y dices es que es completamente innecesario es que no tienes una hernia que digas te está comprimiendo estás sin sensibilidad tienes un dolor lumbar me cago en la puta y te han dicho que no vas a volver a entrenar yo tengo que luego digamos reconducir reconceptualizar esa creencia y convencerte de que no hay problema de que no tienes que tener miedo la persona va acojonada cuando se agacha va así y va incluso pensando en me va a doler me va a doler me va a doler claro claro entonces si tú mandas una persona a ejercicio en esas condiciones puede empeorar por eso de hecho va a ser un vídeo que saquemos dentro de poco ya lo aviso también para el tema de Iron Master que todas esas creencias de que esto es malo de que cuidado de que es peligroso de que no vuelvas a entrenar de que ese ejercicio es la peste es que pueden empeorar los síntomas de una persona es que es perjudicial que se piensen que están haciendo un bien pero es que están perjudicando y tenemos amplia evidencia de que los pacientes empeoran al hacerlo entonces no lo entiendo es un asco porque insisto bueno quiero decir nos va bien en el sentido de que tenemos pacientes pero es que tardamos más en recuperarlos por eso porque tenemos que quitar esa creencia claro pero ahí sería un poco como tratar psicológicamente sí hay una parte de la fisioterapia que es es la hostia las dos intervenciones de tratamiento más importantes de la fisioterapia que más evidencia tienen es la educación en dolor y el ejercicio educación en dolor sería esto o segundo sería reconducir las creencias que el paciente entienda lo que le pasa por qué le pasa las expectativas al respecto y es lo que más evidencia tiene y es lo que menos está metido por ejemplo a nivel de sistema nacional de salud que es el circuito de maquinitas y poco más entonces honestamente sería una buena pregunta igual que lo de las contracturas ¿quién se inventó lo de que no puedes volver a entrenar? sería una gran pregunta yo no tengo la respuesta vale ahora que ha sacado el tema de las hernias mucha gente le pasa yo creo que a mí me pasaría también yo a veces he tenido también como yo esto me voy a ser sincero yo porque hay gente que le pasa que tiene hernias y no lo saben correcto yo creo que soy una de esas personas podría ser pero es que no me quiero hacer las pruebas porque sé que en el momento que me digan tienes una hernia me va a condicionar la vida claro y es como si yo de vez en cuando se me carga el lumbar pero digo bueno pues como a todo el mundo y ya tengo mis pautas y sé mi tengo una memoria un poco mala pero es que no sé si era el 44% 44% asintomáticas asintomáticas pero 44% de las personas tienen hernias no no que cual ah que son asintomáticas del porcentaje que tiene hernias un 44% son asintomáticas o sea es muy bestia entonces la hernia no es en sí el problema pero ¿qué es una hernia? descríbelo así de una manera porque a veces lo he mirado pero no termina de quedarme claro pues básicamente es si si esta es una vértebra digamos que tenemos como un como un acolchado sería que es el disco sería como el disco el disco tiene una parte de tejido similar vamos a decir al tendón que lo rodea que es lo que le da como rigidez vamos a decir lo protege y si le da como estructura y luego dentro que es la que es así como como más tiene una textura más gelatinosa que sería el núcleo pulposo que es lo que sale lo que sería como la propia hernia entonces cuando sucede algún tipo de daño o lo que sea digamos que se puede abombar que es decir el anillo sigue conteniendo ese ese esa gelatina lo sigue conteniendo pero no ha llegado a romper el anillo y luego esa sería la protusión cuando todavía lo tenemos dentro si el anillo se rompe y el contenido sale para afuera ya sería una hernia pero en el caso de protusión ¿duele? ¿o es asintomática? puede no ser sintomática el disco de primeras puede doler porque le pasa como al tendón y de hecho luego se le llegan se le pueden ampliar las terminaciones nerviosas y demás el disco ya puede doler entonces cuando tú tienes un dolor lumbar uno de las fuentes de síntomas puede ser el disco que es una de las que valoramos nosotros en fisioterapia y luego puede ser que tú tengas una protusión que se vaya para un sitio que no es el canal medular o una raíz nerviosa y ni te enteras y ves la resonancia magnética y ahí está y puede ser que esa protusión te caiga en el canal medular o una raíz nerviosa y entonces te comprima y en esa compresión puede haber síntomas que son los típicos síntomas que te bajan para abajo que te bajan por la pierna y que en caso de ser de ser una compresión importante puede producir la pérdida de sensibilidad o de fuerza y la hernia sería cuando el contenido sale hacia afuera vale en el caso de una persona que tiene el caso más avanzado de hernia que es cuando sale líquido esa persona debería seguir entrenando ¿verdad? fortaleciendo la musculatura quiere decir una persona sea cual sea su contexto fortalecer la musculatura siempre va a ser bien ¿no? suele ser bien y más cuando son lesiones digamos así agudas el mira el caso de Ismael Ismael llevaba a nosotros con lo subimos de hecho hace poco en Instagram fue de eso de nuestros primeros asesorados y llegó con un diagnóstico de extrusión discal que es el máximo grado de hernia o sea eso era estaba completamente fuera y el médico le dijo que no volvería a entrenar el traumatólogo cuando llegó a nosotros le dijo claro si tienes esta indicación del traumatólogo yo no puedo hacer lo que me dé la gana entonces le fue a autotraumatólogo y el autotraumatólogo le dijo sí sí con la supervisión del fisioterapeuta y tal puedes hacer ejercicio le hicimos la intervención hizo peso muerto y sentadilla durante la rehabilitación mientras tenía la extrusión mientras peso muerto y sentadilla a los cuatro meses le habíamos reducido los síntomas a la mitad haciendo peso muerto y sentadilla a los seis meses ya no le dolía y actualmente estaba levantando más peso del que levantaba antes de la lesión en peso muerto entonces esto es esto no es lo que me da verdad esto es lo que decimos también a veces en los debates y tal esto es como evidencia anecdótica pero es que hay estudios ya realizados en rehabilitaciones de dolor lumbar con peso muerto y que no no solo no empeora sino que ayuda a mejorar los síntomas igualmente porque al final es un ejercicio que te da carga en el disco pero te da carga en la musculatura y ese ejercicio ya por eso va a generar alivio sintomático entonces lo más importante cuando tienes una persona adelante lo mismo dosificar y luego lo que sí es importante es adaptarte a lo que necesita la persona es decir que fisios o entrenadores esto no se traduce en que si os llega una persona con hernia le mandáis peso muerto sí o sí le valoráis y identificáis si le va a venir bien el peso muerto y en qué dosis porque Inmael es un caso y luego tenemos otros casos que a lo mejor no han hecho peso muerto o lo han hecho con menos dosis o lo que fuera entonces individualizar es lo importante chicos le he dado una vez más solo porque no quería despedirme así cortante pero tengo que felicitarte porque has batido récord ¿cuántas veces le he dado a la cámara? hostia pues he perdido la cuenta más de cinco veces cuatro o cinco por lo menos que es récord hostias la charlita más larga yo la he disfrutado muchísimo espero que la gente la haya disfrutado tú te has quedado a gustas ¿está cómodo? muy cómodo tío muchas gracias además se nota que te gusta el tema y que has echado y preguntas yo lo he disfrutado un montón de hecho hay más temas pero es que ya me va a parecer cuatro horas me parece excesivo la gente nos va a matar así que queda pendiente esta charlita dentro de algún tiempo voy acumulando yo más dudas y le damos si me quieres preguntar algo rapidito ya que le he dado a las cámaras hostia le suelo dar a la invitada la oportunidad no me metas en líos no te meto en líos venga va actualmente si pudieras elegir dedicarte a otra cosa ¿lo harías? volver ahí a la juventud a tomar otra decisión si volviera al pasado si o sea ya digamos teniendo libertad de tiempo de que no sea en plan a estas alturas ¿qué voy a hacer? ¿no? sino teniendo margen de tiempo para estudiar o para formarte en algo que te gustara es que lo que hago a día de hoy me gusta bastante a lo mejor hubiese estudiado algo de audiovisuales para hacer una edición de vídeo más más super enfocado ¿no harías otra cosa? me gusta bastante es que igual de niño si te puedo decir pues quise ser piloto de cazas luego la vista no la tengo perfecta no puede ser piloto de cazas quise ser también paleontólogo quise ser pues haría jura sin par porque quería ser quise ser también como Félix Rodríguez de la Fuente o sea quise ser muchas cosas de pequeño pero sí que verá que a día de hoy porque muchas veces lo pienso y digo a ver ¿qué podría hacer? porque tengo tiempo tengo recursos digo ¿qué podría hacer? y lo que más me gusta es tema audiovisuales y demás joder pues enhorabuena a ti te estás dedicando a lo que te gusta eso es a ver tienes inconvenientes no te voy a mentir pero sí que es verdad que lo que es el hecho de grabar comunicar editar y demás a mí me gusta mucho de verdad me gusta mucho de hecho creo que mis vídeos tienen una buena edición y es porque porque me gusta y lo disfruto no es algo que diga yo le meto horas en la edición y es algo que lo voy disfrutando ¿sabes? como el pintor que pinta un cuadro y dice ah pues me va quedando bonito yo lo edito y digo ah me ha quedado guapo y lo voy disfrutando ¿sabes? que guay tío me gusta bastante pues joder me alegro tío enhorabuena igual yo que sé otras decisiones que he tomado de las típicas de esa noche borrachera el cuarto whisky pues escúchame yo creo la decisión más importante a lo que dedicarte es hacer tanto pero sí de momento sí de momento estoy contento de puta madre tío pues nada Víctor muchísimas gracias chicos espero que os haya gustado muchísimo voy a dejar dejo tus redes sociales en la descripción dejo tu Instagram sí dejo sus redes sociales en la descripción y nos vemos en próximos vídeos chao muy bien tío joder muy bien muy bien menudo rico chaval joder espero que no se le haga muy plasta a la gente yo estaba ya mirando digo a ver que pedimos de cenar no se le haga muy plato no se le haga muy plato y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo chau